¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a el nuevo episodio de el What If Podcast como cada semana. En esta ocasión soy su anfitrión Emilio y estoy acompañado de mi compinche, de mi compadre, el buen Uncharted desvelado, Roby, Uncharted, ¿Cómo estás, bro? Pues que ya dijiste desvelado, pero contento de estar aquí otra vez, por fin, se nos hizo, mucho después de lo que acostumbramos grabar, una cosa llevó a la otra atrasándonos una vez y otra vez y otra vez y hoy querían atrasarnos otra vez las circunstancias, pero no nos dejamos. Exactamente. ¿Cómo andas, mi estimado? Bien, fíjate que ahorita que estabas comentando que andas cansadillo, yo también, pero yo creo que sí, yo por folojera, güey, porque en la mañana me desperté normal, de hecho, me dormí ayer temprano, pero cuando me levanté fue como de esos días en los que, o sea, te levantas, bajas a la sala, desayunas, dices, me voy a costar en el sillón cinco minutitos, y ya de pronto es como de, ah, y de pronto miré el reloj y yo dije, son las diez y media, güey, no hay pedo, estamos grabando esto a las once, y dije, son las diez y media, güey, no hay pedo, me da tiempo de, todavía de levantarme, hacerme un cafecito, y ya de pronto vi, dije, no, ya son cinco para las once, y yo, a la madre, y que me levanté así como, como poseído. Te dice el parón. Yo no me alcanzé a hacer un cafecito, fíjate. No te, no, o sea, literal, te acabas de levantar, güey. O sea, sí y no, lo que pasa es que sí puse mi alarma a las nueve, me, me dormí súper tarde como a las cuatro, tres de la mañana. Este, me levanté temprano con el afán de llevar mi ropa a la lavandería, que era que lo poquito que estábamos platicando fuera de cámara, y pues ya, a las nueve y media por ahí lo llevé, me regresé, hice unas cositas, me hice un licuado, eso sí, desayuné un licuado, le eché un huevito, le eché un plátano, y me vine y me acosté, y me quedé dormido, güey. Ahí sí me quedé dormido. Y puse mi alarma, faltando cinco a las once, ahí sí dije, bueno, ya, fue cuando te mandé el mensaje a través de Discord, ya ando por acá. Y pues aquí estamos. Lo logramos, ahora sí lo logramos. Porque. Viviendo el sueño. El último mes, se nos ha hecho un pedo luego grabar el domingo, que es el, bueno, deteníamos los viernes y luego el domingo, ya ha sido un pedo poder cumplir con el día establecido. Y es que está raro, güey, porque el domingo, o sea, yo no me desvelo normalmente los sábados, pero ahora me estoy desvelando casi que diario. Te comentaba que era probablemente la pila que traigo de de los shows, o a veces, no sé, simplemente como que no puedo dormir, pero también llego súper cansado porque tengo shows dobles casi cada tercer día, y es como no mames, o sea, eso no es de Dios estar bailando 45 minutos seguidos sin parar, uno tras otro. Pero aquí andamos, aquí andamos. Espero ya poder dormir. Como hemos platicado, por suerte de chamba, güey, o sea, qué bueno, qué bueno que por lo menos tienes, tienes a qué dedicarte, güey. Eso sí. No es una desvelada irresponsable, fue una desvelada. Claro, claro. Sí, 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 es por trabajo. Como ahorita le ando echando putazos para comprar la PC para jugar Marvel's Spider-Man este agosto. Pues no me puedo rajar, ni me quiero rajar. Ya casi termina agosto. Ya faltan dos semanitas para que salga el juego. Ya por, digo, ya salieron las especificaciones de lo que has visto. Tú qué tipo de PC sientes que te vas a comprar? O sea, por lo menos siguiendo el parámetro de las especificaciones las especificaciones que lanzaron, porque vi que compartieron varias. Aquí las tengo. Compartieron para mínimo, recomendado, muy alto, hasta con Ray Tracing y Ultimate Ray Tracing. O sea, yo ya te puedo decir que por lo menos mi PC lo va a agarrar sin pedos en recomendado y ya si le aprieto muy fuerte, pues igual y en Very High, pero ya como ya te pide una, pues una serie treinta ya está complicadillo. Pero tú como ves, tú como en qué rango piensas que le vas a dar? Híjole, no sé. Había visto, no me acuerdo la opción, se le puede llamar, pero creo que había uno de mil ochenta, sesenta FPS y según los cálculos que estábamos, bueno, estaba revisando yo más bien, no se lo comenté a Fer, pero él es el que me está ayudando a armar la compu. Eh, unos dieciocho, dieciocho mil pesos que le invierta bien, en claro, en tarjeta gráfica, memoria RAM, un Intel Core i5 por lo menos, ese tipo de cosas sí calcule unos dieciocho, pero quiero meterle un poquito más para, pues estar a topo un rato y pues no tirarle upgrades hasta, no sé, dos o tres años más tarde, espero, ¿no? Quién sabe. Pero sí, como también quiero jugar a tope otros juegos como Resident Evil, quiero jugar, este, pues no sé, todo lo que va saliendo en tendencia prácticamente, ¿no? Y que yo quiera jugarlo, pues andar ahí a tope, pero pues sí, importa mucho la tarjeta gráfica y la tarjeta madre, en este caso. La memoria RAM ya sabemos que ahorita es casi, casi que obligado más de dieciséis, dieciséis por lo menos. Entonces, pues yo me quiero ir a la segura y comprar una PC bastante sofisticada. ¿Sabes cuál es el pedo? O sea, literal, ya hasta que estás dentro de todo esto, dices, ok, le voy a, no sé, junto veinte baros si tú quieres, ¿no? Así libres. Y dices, voy a meterle estos veinte baros a la computadora. Y de repente dices, ¡ah, chinga! Y el teclado. ¡Ah, chinga! Y el mouse. Y la pantalla. La pantalla. Exactamente, güey. Y estás de acuerdo aquí que no puede ser una sola, precisamente porque, pues, la gente va a estar viendo el OBS, va a estar viendo el cagadero que tienes ahí en el chat y todo ese tipo de cosas, estás a huevo, tienes que comprar dos pantallitas. Pues es un desmadre, pero pues creo que sí la puedo armar, creo que sí la puedo armar mínimo de aquí hasta la quincena a la segunda, se puede decir, porque la primera sería la del primero de agosto. Y la del quince, ahí por lo menos yo creo que ya, ya estaría cien por cien listo, ojalá, porque el sorteo no, no va tan bien como yo esperaba, pero, pues, ah, ya, ya había asumido las pérdidas. Ok, bueno, pues ahí, digo, ya, o sea, sale el doce, ¿no? Doce de agosto. Oye, por cierto, ya estamos a nada del Spider-Man Day. Sí, sí, sí. O sea, ya. De hecho, seguramente el siguiente What If sea del Spider-Man Day, porque es el siguiente lunes. Y el el siguiente lunes es primero. O nos va a agarrar. Posiblemente nos agarre What If justo en el. Sí, si nada nos pasa, porque luego nos pasa. Pero nos puede agarrar en el en el Spider-Man Day. Justo me estaba escribiendo Mariana del del Iván de los héroes con algo al respecto del Spider-Man Day. Entonces, por ahí nos podemos poner de acuerdo a ver qué sale. Puede ser un un programa muy especial o podría ser una colaboración. Aparte, no lo sabemos. La bandita que ya está viendo esto probablemente reciba la noticia más tarde. Pero es cierto, ya es el lunes, es lo que estaba checando. Te iba a preguntar qué día es, pero estoy viendo que es el lunes. Es el primero. Y fíjate, justo hace rato antes de empezar también vi que Mariana me había mandado un mensaje no había visto. ¿Para qué? A mí me mandó un audio. Ahora. Le dio flagra a escribir. A mí también normalmente me manda audios, pero ahorita como que sí me escribió. No le he contestado porque quiero ponerle máxima atención a su mensaje. No me quiero comprometer y decir, ah, sí, vamos a hacer esto. Y al final resulta que no, ah. Pero sí. Pues checamos, de todas maneras. Pues bueno, es el Spider-Man Day. Es un bonito día, honestamente, para celebrar a Spider-Man. Yo ya tengo planeado un video, pues, bien. Ay, pinche perro, ¿de dónde saliste? Ya subí, baja escaleras. Te juro por Dios, güey, que la vi en las escaleras. Dije, le voy a cerrar porque ya se quiere salir. Y ahorita volteé y está aquí, güey. ¿A qué hora se volvió a meter, güey? A la madre. Pinche perro sigiloso. Bueno, ya tengo yo preparado un video especial para el Spider-Man Day. ¿Tú tienes algo especialillo por ahí preparado? Para el primero de agosto, no. Pero para el 10 de agosto, sí. Es que ya ves que hay ese dilema, que si el 5 de julio, que si el primero de agosto, que si el 10 de agosto, que si el 15 de agosto. Yo creo que los más perdidos son los que piensan que es el 15 de agosto, pero ya, ese tema ya se ha aclarado un chingo de veces. No, aparte del 15 de agosto, güey, yo ya siento que la fecha en la que salió a Missing Fantasy ya son los amigos que hicimos en el camino, güey. Ya vale verga realmente cuál fecha agarres. Digo, al fin y al cabo, fue en el 62, güey. Ya dejémonos de hacer bolas con eso. Bueno, te iba a decir agosto, pero no resulta que tenemos ya otra fecha en julio y viene de Marvel. Ajá. Pero digo, me encanta ese pinche desmadre porque también la propia Marvel a veces, o sea, tiene páginas donde te pone que fue en agosto y tiene páginas donde te pone que, y tiene videos donde te dice que fue junio. Entonces, por eso yo digo así, mira, ya no hay que hacernos bolas, mejor que cada uno agarre la fecha que más le parezca conveniente. Digo, a mí se me ajusta más el 10 de agosto porque digo, si Marvel selecciona el Spider-Man Day como primero de agosto, pues es de, bueno, pues ya es como de, ya no te hagas bolas y agosto y no sé, ya. Igual y no quieren que sea junio porque, ah, no te iba a decir el día de la independencia de Estados Unidos, pero ese es en julio, güey. No, entonces no sé. El 5 de julio. Pero también el, 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 supuestamente cuando salió Amazing Fantasy es julio también, ¿no? Yo, yo tengo, no, yo, yo tengo, no, fue junio, según yo fue el 5 de junio. Es que a ver, yo tenía, a ver, yo, esta, esta fue mi investigación lo que quise hace un par de años con ese tema. Yo llegué a la conclusión de que el 5 de junio habían presentado la portada para, para decirte, o sea, como promocionales de aquí viene el, el siguiente personaje y así es como Spider-Man, como la gente conoce a Spider-Man. Eso es lo que yo interpreté y que ya después, en agosto, fue cuando ya empezaron a vender el cómic, pero luego ya llegó bastante a decirme, es que hay veces que, que llega antes a las tiendas y que las tiendas la empiezan a distribuir desde el, pudo haber sido desde el 5 o que ese día lo imprimieron, o sea, me han llegado muchas interpretaciones y por eso te digo, ya, ya me hice bolas, güey. Entonces, yo ya me rendí, a menos que, que lo, que lograse yo, pues, contactar a una persona de adentro de Marvel que aclare tal cual la situación. Yo digo que nada más estamos tratando de armar un rompecabezas, un poquito confuso, porque es que está, porque te digo, la misma Marvel te da una fecha y luego te da otra en otro medio. Es como de, bro, what? Sí, es el 5 de junio, acabo de, de fijarme para no quedarme con la duda, es el 5 de junio. Entonces, sí, está como, como muy raro. Creo que el, el único, o los únicos que nos podrían decir, pues, lamentablemente ya están en el cielo. ¿Quién se nos fue primero? ¿Te acuerdas? ¿Fue Steve Ditko y luego Stanley? No, eh, sí, se nos fue, Steve, Steve se fue, no, creo que se fue primero Stan, a ver, no, espérate. Es que ese, güey, es que dio miedo porque se fueron del mismo año, güey. Ajá. Pero yo, no, ¿sabes qué? Yo creo que se fue primero Steve, porque me acuerdo que fue una noticia que casi no hizo ruido y luego ya se fue Stan y ya fue la que hizo todo el escándalo y los que ya sabíamos que se había muerto a Ditko, yo recuerdo muy bien que estábamos de verga y se acababa de morir Steve, güey. Pero a ver, vamos a corroborarlo también para no desinformar aquí a la bandita. Pero sí estuvo muy, estuvo muy crazy, güey, que, que justo en ese año se fueron los dos. ¿Qué fue? ¿2018? ¿18? 18. A ver, mira, falleció el 29 de junio de 2018 en Nueva York, Steve Ditko y Stan Lee murió como por ahí de noviembre, si no tengo mala memoria. Stan Lee fallece en, en noviembre, la tiene, el 12 de noviembre, él falleció en California. Así tienen ahí unos cuatro meses de diferencia, güey. Muy poquito. Qué, qué, qué extraño que hayan fallecido en el mismo año. Sí. ¿No te parece eso curioso? ¿No te parece eso? Vaya dato perturbador. Me da, me da mucha risa ese güey, el, el Luisito Comunica. Porque fíjate, se mantiene vigente, güey, yo quiero ser como Luisito Comunica. Pues ese, ese vato sí le, le sabe muy cabrón, güey. O sea, ¿sabes dónde me sorprendió su caso? Con la pandemia, güey. O sea, ya se había hecho famoso por ser el vato que viajaba por todo el mundo, llega pandemia y tuvo que hacer videos en su casa, güey. Y el, y el vato encontró la forma de, de entretenerte en su casa, a pesar de que fueran videos. Digo, hay gente que estaba, le roba, pon, pongamos la prueba o no sé, güey. Pero o sea, el güey te tenía como pendejo viendo diferentes marcas de chetos, güey. Compré este cuchillo que corta cualquier cosa. Y, y eran cosas que el vato grababa desde su casa y tú no juzgabas. Era de, pues entiendo que ya no puede viajar, güey. Y aún así, hasta ahí te das cuenta que la gracia no era el contenido, sino que es él. O sea, él es el que es, digo, es un personaje, no para nada, yo estoy casi cien por ciento seguro de que él no es así en la vida real. Pero su personaje es muy, o sea, muy amigable. O sea, conecta rápido con él y es de, ah, pues qué chido, vamos a ver a Luisito porque es, ahora sí que es la segura. Yo cuando estoy comiendo y no sé qué agarrar, y me sale un video suyo y yo digo, ah, ya pon a Luisito, chinga su madre, güey. O sea. Sí. Sus videos son parte de, o sea, más bien todos sus videos tienen que ver totalmente él. O sea, si no fuera como es, yo creo que no, no hubiera conectado. Sí. Yo creo que nuestro rubro, por ejemplo, una buena comparación tal vez, no sé cuál sea tu streamer favorito, en este caso, el mío Sauron, Sauron Play. Ese vato se me hace bien auténtico y no sé, siento que ese vato de alguna forma se ha mantenido vigente. Y siento que no ha tenido que transformarse él mismo en algo que no es, ¿sabes? Yo siento que él es tal cual, o sea, si te ve en la calle, te saluda y te saluda y ya, tampoco esperes que, ah, te hago la fiesta, muchísimas gracias por ver mi... No, o sea, él es así tal cual. Claro que sí, te regalo una foto, que estés muy bien, bye. Y me agrada esa persona y me identifico y me da como un poquito de esperanza porque yo también quiero ser así, o sea, quiero ser lo más auténtico posible en cuestión a mi persona porque no me gustaría generar la expectativa a alguien y que un día me vean en la calle y digan, ay, es bien mamón, o es bien frío, o es bien seco, ¿sabes? Porque yo realmente soy así, soy eufórico. Obviamente cuando tú y yo estamos grabando, ya lo hemos hablado antes, cuando decimos uno, dos, tres, grabando, nos convertimos totalmente, gritamos un poquito más para que se escuche claro en el micrófono y todo. Pero realmente creo que tanto tú como yo somos la misma, exactamente la misma persona en cuestión de... En lo que hablábamos, Luisito Comunica es un personaje, tal vez lo sea, pero yo siento que dentro de todos lo somos, pero en menor medida creo que tú y yo, por lo menos personas que conozco obviamente, creo que tú y yo no somos tanto un personaje, de eso me siento feliz de alguna forma. Fíjate que yo siento que en cuestión de streamers es muy complicado sostener un personaje porque luego ellos están cuatro o cinco horas grabando e imagínate el desgaste mental que sería estar fingiendo algo que no eres. Yo siento que los streamers también son tan exitosos porque es muy complicado fingir cuando estás en stream porque de pronto se te va la olla y entonces mejor, como dices, es ser auténtico. Yo de streamers, al único que honestamente veo sin cansarme es a Pipe, a Pipe Punk. Y a veces veo a Juan Guarnizo, pero no sé, como que siento que el vato luego como que sí es muy exagerado, o sea, demasiado exagerado. No sé si así sea su personalidad, pero, pero pues aquí sea como entretenimiento a mí es como de, ah, chido, y luego es como de, bueno, pues ya, ya me cansé un ratito de él, voy a ver otra cosa. Y con Pipe no, porque ese vato se nota que él sí, güey, él te digo, en los streamers es muy complicado sostener un personaje. Debe haber gente que lo haga, estoy segurísimo. Claro. Pero yo creo que de esos no son los más grandes. Los más grandes creo que son personas muy auténticas. O sea, sí son cuidadosos con lo que dicen porque tienen que tener cuidado, obviamente. Claro. Ya son figuras que mucha gente pues anda al pendiente nada más a ver qué dicen para afunarlos o algo así. Pero pues yo creo que a diferencia de YouTube, donde es muy fácil durante cinco minutos. Hola chicos, ¿cómo están? Miren, nos encontramos acá en mi habitación. Les voy a mostrar cómo es. Y digo, casi imito a un YouTuber, perdón. Si imito a ese YouTuber van a decir, oh no, sí, soy güey, sí, güey. Pero sí, es muy, o sea, la verdad, en YouTube es muy fácil sostener un personaje porque ahí tienes la edición. O sea, tú no sabes si en medio de la grabación es de, espérame, aguántame cinco minutos, güey, en lo que, como recubro la energía, lo que sea, y en stream no, o sea, es de perro, o sea, todo el pinche tiempo tienes que estar hablando, eso sí, tienes que estar hable y hable. Y a mí, porque a mí luego eso me cuesta porque luego me clavo tanto en el juego que estoy, tengo que matar a este pendejo. Ah, me mató, hijo de su puta madre, güey. Y ahí me gusta tener a alguien platicando en Discord o algo para que ellos estén haciéndome hablar, güey, porque si no me clavo tanto en el perro juego que se me olvida que estoy en stream. Ya, yo todavía no sé cómo me va a funcionar eso, este, porque yo sí soy muy mal hablado. Pero, como te digo, yo entré más auténtico, o sea, yo sé que voy a estar pegado y de repente voy a decir, hijo de su perra madre. Por ejemplo, cosas que aquí no digo, o sea, malas palabras a lo mejor un poquito más, más fuertes, tal vez. Eh, ahorita que estabas comentando lo de el personaje, alguien que, por ejemplo, le funciona súper bien y no es en mala onda, por ejemplo, que se convierta en un personaje y luego resulta que no lo es en streams, es Fede Lobo, por ejemplo. Y no hablo de sus personajes que le interpreta, sino cuando interpreta a sí mismo al Fede Lobo en sus videos, es una actitud más exagerada. Eh, supuestamente creo que no guioniza del todo sus diálogos que dice en cámara, por ejemplo, sus bromas. Algunas otras sí las tiene preparadas con el, con el man que está detrás de la cámara, que es el que le da el feedback en los videos, pero él se convierte en un personaje ahí en los videos, en las críticas, en las reviews, en los tops, pero luego lo ves acá en los streams y es una persona, su voz es bastante serena a comparación de cuando gritan en los videos, pero es la misma persona, o sea, es cagado, es alivianado y utiliza otras palabras simplemente, pero creo que ahí es un buen ejemplo de cuando es un personaje y una persona totalmente diferente en streams. Sí, también sabes quién más, el cuate este de te lo resumo así nomás. Tiene. Ay, no lo sabía. En su, en su canal, pues ya ven que habla así y luego llega el hombre de ella y le pega y posta. Ah, sí. Resulta que llega el doctor Octopus y lo mata. Ja, nadie te recordará. Y habla así, ¿no? O sea, pero lo ves en stream porque también tiene un canal de Twitch y creo que hace streams también en un canal de YouTube y el vato habla normal, o sea, está platicando de algo y, o sea, ya es, ya es otra cara, es otra cara totalmente diferente. Y está, está curioso ver esa comparación porque, pues uno quizá va a ver los streams esperando la energía y la emoción de un, de un video normal, pero es que no es lo mismo, no se puede, es que les digo, es psicológicamente, no digo que imposible, pero es muy difícil sostener un personaje durante mucho tiempo. Yo, yo en ese sentido envidio a los locutores de radio porque, pues vaya, yo lo viví en la carrera, o sea, tuve profesores que nos, nos explicaban lo que habían hecho y escuchábamos sus programas y era de, a la madre, o sea, cómo sostienen el tono de voz durante dos horas presentando, entrevistando, era, a la madre. Y un streamer también tiene que aprender a hacer eso, aunque no tiene, pues una, aunque no tenga la formación profesional, aún así tiene que aprender a hacerlo inconscientemente, güey, y lo, y lo terminan logrando, al menos los que son más grandes, porque es lo mismo, tiene que estar interactuando con el chat, tienen que, siempre tienen que buscar la forma de ser entretenidos, de dar risa o, que normalmente en streams lo que más termina calando es cuando le generas una gracia a la gente, pero güey, o sea, está, está canijo. Está canijo porque está divertido, güey. Es una responsabilidad y, o sea, se necesita ser responsable en ese aspecto constante y tener el talento, güey, porque quien no lo tiene, pues no lo va a desarrollar, o sea, yo soy de esa idea de, te puede gustar, no sé, el rock, pero no tienes la voz o el registro para cantar rock, pues no lo tienes, simplemente, o sea, no soy también de los que creen que si te esfuerzas y trabajas todos los días, hay cosas que simplemente no son para ti y no se te van a dar. Simplemente hay que saber aceptar sanamente que sí y que no. Lo de la voz, por ejemplo, yo no siento que la pueda sostener porque sí me han dicho, oye, ¿por qué no hablas como en tus videos? Como, güey, siento que es como una locución y ese flow de locutor, pues no todas las personas lo pueden mantener o lo quieren. Yo siento que en mi persona es un poquito los dos. Yo no quiero estar hablando así en todas las veces que haga la aparición con mi boca, ¿sabes? O sea, no espero ser ese. ¡Eres un Charter Roby, güey! Imagínate estar hablando así en todos lados, güey, para ver quién te... Dos, 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 tengo una idea. Hagamos, hagamos un reto, güey. Por los siguientes, estamos en el minuto 22, por los siguientes cuatro, no, por los siguientes diez minutos, trata de hablar solo con tu tono de voz de tus videos y yo haré lo mismo, güey. Güey, ¿neta puedes? Entonces, intentémoslo, intentémoslo, güey, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, güey. No te voy a decir que no, porque, pues, acepto el reto, pero sé que voy a ser el primero en perderme. Solo vamos a intentarlo para que, no, al punto al que quiero llegar es para que se den cuenta de lo raro que se escucha, que estemos hablando sin guión con ese tono, güey. O sea, lo que quiero que llegue, ¿va? Me voy a sentir muy, muy tonto, yo lo sé, pero, a ver, usa el cronómetro, por eso me estoy desenfocando un poquito del centro de mi canal. Diez minutos, tenemos que aguantar diez minutos, banda, ¿va? Mira, vamos a comenzar con un tema, con un tema que ya tengo guardadito desde hace rato, pero solo, solo durante los siguientes diez minutos solo podemos hablar con nuestro tono de videos, ¿va? A ver, comenzamos a la una, pon cronómetro a la una, a las dos y a las... Tres. Chicos, llegó la Comic Con, el evento que todo mundo ha estado esperando, sin embargo, dejó muchas cosas interesantes que tenemos que platicar. Estoy acompañado de mi amigo Uncharted Robby. Uncharted, ¿cómo te encuentras, hermano? Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigable vecino Uncharted Robby. Bienvenidos a otro What If Podcast. Estoy muy bien, estoy acompañado, como ya pueden ver, de mi amigo Spider-Emilio, haciendo esta dupla que siempre está hablando de Spider-Man y criticando al Spider-Man de Holland. El Spider-Man de Holland es uno de los más feos que ha habido, pero dejemos ese tema para más adelante, porque quiero que conversemos acerca de la Comic Con, que nos dejó muchos anuncios importantes, entre ellos Spider-Man Freshman Gear, la cual está confundiendo a mucha gente sobre un canon que parece no quedar del todo claro. Podemos ver contradicciones importantes con Spider-Man Civil War. Y esto honestamente me ha volado la cabeza, estoy seguro de que a ti también. Uncharted, ¿cómo viste este anuncio, las imágenes que mostraron y por qué no? Platícanos, ¿cómo crees que esto va a cuadrar dentro de todo el canon del UCM? Estoy seguro que detrás de todo esto hay una enorme sorpresa esperando por nosotros. Pero estoy seguro también que no será lo que todo mundo está esperando, ya que hay grandes incoherencias como la aparición de Doctor Strange desde antes de Spider-Man Homecoming, ya que recordemos que la cronología de esta serie va detrás de Civil War y por supuesto Spider-Man Homecoming. Estoy igual de sorprendido que ustedes, no lo voy a negar, pero la verdad es que hay más preguntas que respuestas y seguro que hay una respuesta que no les va a gustar a muchos. Y por supuesto, Kevin Feige solo nos va a traer más largas con todas sus declaraciones, así como Jeff Trammell, el productor ejecutivo de la serie. Pero no olvidemos algo muy importante, y es que resulta que el productor ejecutivo de la serie, y que aparentemente será el escritor de la misma, confesó ser fanático de Spectacular Spider-Man, lo que puede dejarnos muchas expectativas respecto al desempeño y resultado final que puede tener esta producción. Al fin y al cabo, todas estas contradicciones podrán irse al caño cuando veamos la serie, ya que de momento, los comunicados oficiales de Marvel revelan que es completamente canon en la continuidad del UCM. Sin embargo, esto es confuso, ya que al igual que Marvel Zombies, esta tiene el logo de Marvel Studios, lo que podría significar que al final de todo, estamos ante una realidad alternativa. O quizá no. Es muy confuso ver a Tom Holland interactuar con un Norman Osborn cuando en No Way Home no se inmutó de ninguna forma al ver a este personaje. Y es como que no supiera que el nombre de Norman Osborn era el del Duende Verde, ya que incluso le dice Doctor Osborn. ¿Qué tipo de incoherencia es esta? Sobre el Doctor Octopus podríamos interpretar que, de acuerdo con las imágenes, este no se convierte en el Doc Ock, por lo que puede ser que Spidey nunca se enfrenta a él directamente, y es una especie de Master Planner, nótese la referencia, que trabaja desde las sombras. Aún así es muy confuso. El papel de Scorpion también da mucho de qué hablar, pues lo tenemos con el traje, y de acuerdo con Homecoming y su escena post-créditos, el personaje se encuentra en la cárcel y no había desempeñado un papel como villano activo. ¿O será acaso que lo tuvo en el pasado, pero no se nos reveló? Es muy curioso honestamente. Tendremos que esperar hasta dentro de dos años, 2024, para descubrir todos estos detalles. Se pasaron un poco con la fecha de estreno. Esperemos que estén trabajando y entreguen algo que realmente valga la pena, ya que no olvidemos que al final de todo va a desembocar la Secret Wars, donde tendremos una mezcla enorme de personajes de Marvel Studios. Y puede ser, solo interpretación mía, que veamos en esta película tanto al Spider-Man de Fraseman Gear de una realidad alterna, como a los de Marvel Zombies. ¿Tú qué opinas, mi buen hincharte, Robbie? Cabe resaltar que algunas de las cosas que se dicen por ahí son más que teorías. Y bueno, al ser teorías de pan, sabemos que son cosas que solamente pensamos, pero que de ninguna forma tienen una base para fundamentarlas. Una de esas teorías podría ser que estos eventos son las reescrituras de todo lo que pasó en Spider-Man Homecoming, Far From Home y Spider-Man No Way Home. ¿Polémico? Sí, pero esto podría ser la causa del hechizo de Doctor Strange o algún otro evento importante. La segunda teoría, y que a mí me podría parecer un poco más lógica, es que simplemente se trata de otro Spider-Man de un universo completamente diferente, pero que de alguna forma está establecido en el MCU, como dijeron en su momento con la serie What If, la cual no pertenece precisamente al MCU y tampoco ha causado un impacto. Sin embargo, está claro que es parte del Marvel Cinematic Universe. Es todo un rollo, pero al fin y al cabo, creo que tendremos que esperar para obtener esas respuestas o seguir especulando entre las cosas que se dicen por ahí en Twitter. De cualquier modo, yo debo confesar que me siento emocionado por esta serie, en especial porque de acuerdo con lo que Marvel nos ha entregado desde el ya no tan lejano 2012, Ultimate Spider-Man y Marvel's Spider-Man de 2017 me parecieron productos sumamente decepcionantes. Por ende, tengo expectativa en que Fraseman Gear, teniendo la intervención de Marvel Studios, signifique el gran regreso del arácnido al universo animado, ya que desde Spectacular Spider-Man no me he sentido emocionado de ninguna forma con alguno de estos proyectos. Cabe resaltar que por lo menos, Ultimate de Spider-Man contaba con algunas referencias a los cómics que de alguna manera la convertían en algo entretenido de ver, pero al final de todo, la historia era sumamente aburrida. La animación estaba interesante, eso sí podemos destacarlo, pero con Marvel's Spider-Man, mano, ¿cómo la vamos a defender? O sea, simplemente no tenían sombras en la ropa, ni siquiera en la calle. Estaba muy feo en ese sentido. Así que, por el momento, solo podemos especular. El arte de esta serie se ve hermoso. Espero no nos apliquen la clickbait, ya que si se dieron cuenta, durante los promocionales de Marvel's Spider-Man, se mostraba un arácnido y sus personajes secundarios, así como los villanos, con un diseño sumamente atractivo. De hecho, parecido al nivel de detalle de la misma Ultimate de Spider-Man. Sin embargo, fue un tremendo bait, ya que al final resultó que estos se veían hechos con una especie de Adobe Flash, sin sombras, texturas, ni nada remontamente parecido. Es más, algunos diseños se contradecían, ya que el traje negro no se parecía en nada, sumado a los superhéroes que también formaban parte de esta historia. Sin olvidar mencionar los problemas en la continuidad. De hecho, fue algo que platiqué con mi amigo Alex Arellano hace algunos meses, ya que recordarán que la serie de Avengers Secret Wars, se supone era una continuación de Avengers Assemble, la cual era, a su misma vez, una continuación de Avengers, los héroes más poderosos del planeta, cosa que más adelante fue descartada. Y se supone estaba conectada con Ultimate de Spider-Man, pero al mismo tiempo tenía su propio Spider-Man. Pero eso quiere decir que en Avengers Secret Wars, el Spider-Man de la serie de Marvel's Spider-Man no es el mismo de Ultimate de Spider-Man. ¿Qué demonios estaba pasando? No tengo idea. Pero, afortunadamente, le dieron matarile a todo ese universo, muy mal por el pobre canal de Disney XD. El Hombre Araña, creo yo, ya está en mejores manos de parte de Marvel Studios, al menos eso es lo que yo quiero pensar. Estoy un poquito decepcionado con el hecho de que no está conectada directamente con el UCM. Yo sí quería ver esos primeros seis meses de Peter Parker. Sin embargo, hay que considerar que hay limitaciones creativas por parte de Sony. Marvel puede hacer lo que quiera con el personaje, pero tampoco les conviene cambiar demasiado la historia o aportar tantas cosas sin saber qué es lo que Sony más adelante quiera introducir con el personaje y que incluso pueda contradecirlo. Así que, de alguna forma, podría yo pensar que si no hay manera en la que esta serie termine siendo canónica dentro de la continuidad principal, vaya, de todo el UCM. Güey, te juro que yo ya no puedo. Güey, o sea, nueve minutos. Aguantamos nueve minutos y catorce segundos. Vato, o sea, fíjense cómo empiezo a titubear ya al final. O sea, estás tan concentrado por sostener el tono de voz. Sí. Que no puedes pensar ni siquiera en lo que estás diciendo, güey. Exactamente. Era lo que te iba a decir. O sea, yo me llegué como a trabar dos veces, lo pude sacar, pero güey, definitivamente creo que tú la tienes más clara porque te aventaste diálogos mucho más largos y fue como, verga, cuando empezaste a voltear de este lado, para la gente que no lo sepa, yo en realidad te estoy viendo a un costado técnicamente. Tú tienes que mirar hacia tu lado izquierdo, desde donde yo te veo. Ajá. Y tú tienes que voltear hacia tu lado izquierdo. Dije, nah, este güey lo trae guionizado. A mí no me hace pendejo. Pero me acordé que tienes la cámara, digamos, principal con la que te está grabando el podcast del otro lado. Dije, verga, no, se está volteando hacia la cámara. De hecho, estaba viendo tu máscara que tienes allá atrás, güey. Bueno, como mi distracción. Sí, güey, como que te tienes que concentrar en algo. Por lo menos a mí me pasa tanto en el escenario como aquí, güey. Si veo que me estás poniendo mucha atención, güey, me empiezo a perder. Y es como, ay, hijo de su puta madre. Y tengo que enfocarme en algo, en algo diferente, en un objeto inanimado, en algo. Yo, honestamente, si tú no hubieras abarcado tanto tiempo, yo no hubiera podido. Yo no hubiera podido, güey. No puedo sostener la voz e ir ideando. Por eso yo guionizo mis videos y soy tan malo al grabarme de frente. No, no, no sé, como que no tengo esa ejecución tan fácil como tú. Pero es un pedote. Sí. Yo, yo me acuerdo en la, ahorita en la uni, nos hizo un profesor un ejercicio que yo no pasé, o sea, yo no pude. O sea, nos dijo, invéntanos, o sea, nos dijo tal cual, invéntanos una historia, improvísala en este momento. Tal cual, o sea, y uno trataba de planearla y diciendo, pues, a ver qué hago, que no sé qué. No, ya me acordé, ya me acordé, no la podía, no, porque él nos avisó una clase antes, qué es lo que íbamos a hacer. No podías prepararla porque él te daba el elemento principal con el que tenías que armar la historia. Ah, ok. Entonces, me acuerdo que yo comencé con un mimo que trabajaba en un semáforo, pero el problema es que tenías que interpretarlo y tenías que hacer las voces de locución. Entonces, ahí estaba el pedo, güey, porque era de, hay un mimo en un semáforo haciendo su acto frente a una decena de carros. Cada uno le presta una atención tan fija que este no puede permitirse un solo momento para distraerse o se le caerá alguno de los pinos que tiene sostegados. O sea, y como que, alguno de los pinos que, y ese, y ese profe era culero. O sea, cualquier errorcito que tenías y te decía, ya, siguiente. O sea, era así de, uy. Verga, güey. Entonces. Y no la pasaste. Nunca pasé ese ejercicio, güey. De hecho, yo cuando, hay veces que hago videos sin guión, pero yo sí es de que grabo un segmento en este, ¿cómo se llama? Audacity. Grabo un pedazo y ya cuando me trabo, borro ese pedazo con el que me trabé, escucho lo último que dije, de ahí como que formule y digo, ok, y ya, sigo diciendo lo que voy a decir. O sea, es raro, me gusta más hacerlo con guión porque, pues, no mames, es mucho más fácil. Pero cuando no tengo tiempo por alguna situación de la vida, es de, no, es que tengo que subir video mañana o hoy y así a huevo y ya no me da tiempo de hacer el guión. Entonces, lo tengo que grabar así, pero así me cuesta un chingo. Tengo que estar pausando, borrando, pausando, borrando, pausando, borrando. Porque no puedo, güey. Fíjate que yo en mi proceso la cago, me callo y vuelvo a repetir el diálogo. Lo dejo en el audio. Y ya cuando lo paso, en este caso yo edito con Sony Vegas, lo paso al Vegas y ahí empiezo a cortar, ta, 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 ta. No sé qué proceso sea más rápido. Fíjate, ahorita que lo planteas las formas tan diferentes que trabajamos. Yo también lo hacía así, como tú dices, de que primero grababa todo con todo y errores y luego hice dos cosas. O lo hacía en el mismo, en el mismo Out of the City, que lo escuchaba y lo iba cortando, o lo pasaba al Sony Vegas. Pero me caga hacer eso, güey. O sea, no sé por qué volver a escuchar todo el audio, me caga. Y luego escuchar los errores y luego escuchar los dos, tres veces. Es como de... Entonces yo lo que hice fue que mientras lo grabo, me equivoco en algo, le pongo pausa, lo borro, lo vuelvo a leer. Órale, vamos. De una vez. Para tratar de no equivocarme otras dos o tres veces. O bueno, no tener el... Esas dos o tres veces equivocándome, yo no las... Vaya, no las tenga en primer plano porque si no siento así como de... Ah, estoy bien pendejo, güey. Entonces, a mí se me ha hecho más fácil así. Y así cuando... Según yo, hago dos procesos en uno. Termino de grabar y el audio ya está cortado. Y nada más guardo y a editar directo, güey. Entonces a mí sí me ha hecho así más cómodo. Lo empecé a hacer así hace como unos tres años. Y ya para mí ya es la forma perfecta de grabar, güey. Porque creo que editar el audio hizo como... Creo yo. Hizo como unas tres veces que casi dejara de hacer videos. Porque me daba una hueva editar el audio, güey. Una hueva. Sí, sí, me imagino. Me imagino. Bueno, pues no sé. A lo mejor un día podría intentarlo. Lo que pasa es que el Audacity... Se me hace como una interfaz muy austera. Y la verdad es que no le ayuda del todo. Entonces es una cosa que lleva a la otra y lleva a la otra. Pero pues mira. Probablemente sea una forma de dejar de escucharte a ti mismo. Porque te cansa tu voz. Definitivamente te cansa tu voz. Te cansa el mismo tema volverlo a escuchar. Porque es... Lo grabas. Lo pasas al programa. Lo tienes que escuchar para editarlo. Cortar, pegar, cortar, pegar. Y luego lo tienes que volver a escuchar para ponerle las imágenes. Puta, eso es... Y en teoría te faltó una, güey. Porque lo escuchas en tu cabeza cuando lo escribes. Lo escuchas cuando lo grabas. Lo escuchas cuando editas el audio. Y lo vuelves a escuchar cuando lo editas con video. Y luego lo tienes que volver a escuchar para revisarlo una última vez. A ver si tiene algún... O sea, dude, hay que escucharlo cinco veces. Para que ustedes, banda, vean un video nuestro. Por lo menos nosotros ya lo vimos cuatro o cinco veces. A veces sí es bien agobiante ese pedo. Que sientes que no terminas. Y es como... Ya me harté de escucharme a mí mismo. Ya me harté del tema, por ejemplo. También me ha pasado. Ahorita que hablaste... No me acuerdo qué dijiste exactamente. Pero creo que hablaste de la cancelación de la funa. Entre todas las cosas que estamos diciendo. El otro día hice un comentario medio pendejo. Un chiste pendejo. Y hubo gente que sí se agüitó. Y a mí me sorprende. Porque fue sobre... Sobre... Un amor. Ah, el Tenoch Huerta. Ajá. Pues de que de por sí ya es polémico hablar del Tenoch, ¿no? A favor o en contra. Como sea, ya es pedo. Este... Y puse... Spoiler. ¿Cómo puse? Namortl. Así le puse. Namortl. Conquista Oaxacanda. Güey. Oaxacanda. Pasó... Pasó eso, güey. Para que varios... Se agüitaran, güey. O sea, te la valgo la gente que dice... Ay, este güey se cree comediante. Lo que tú quieras. Porque sí, a lo mejor no te da risa, ¿no? Pero güey, o sea, ya como para... Uy. Uy. Soy mexicano, pero podemos hablar de eso. Y yo así como, güey. Pues es un chiste ya. Nomás le dije Namortl. Y le puse Oaxacanda. Que conquistaba Oaxacanda. Y lo convertía en Oaxacanda. Algo así. Algo así puse. Pero ya mucha gente sí se agüitó. Y yo... Dude, ¿a dónde va a ir a parar la comedia? Fíjate que ahorita... Lo leí creo ayer. Que dicen que... Que Namor... No sé si le iban a cambiar el nombre a él. No creo que no. Pero... A la Atlántida le iban a cambiar el nombre a Talocan. Sí lo cambiaron, ¿no? Es oficial que se llama Talocan. Según yo se llama Talocan. O sea, dude... Digo, entiendo... Entiendo que les ganó Aquaman en el cine, güey. Pero, digo, alerta de spoiler y aviso para quien no lo sepa. De hecho, Namor fue creado antes que Aquaman. Entonces, de esos pocos personajes que Marvel los hizo antes. Pero bueno, ahorita pues entiendo, ¿no? Que se los ganó DC. Pero no había necesidad. O sea, ya con que... O sea, con el simple hecho de cambiarle las facciones y la nacionalidad. Para que visualmente sea diferente. Pues ya entiendes, ¿no? Dices, ok, es otro personaje diferente. Pero ya siento que ya cambiarle... O sea, le pudieron haber puesto... No sé, güey. La Atlántida Maya. No sé, lo que sea, güey. Algo así. Ajá. Me entiendo más o menos por dónde vas. Es que también tengo ese tipo de opiniones. Pero muy encontradas al respecto. Porque si también me choca, por ejemplo... Namor y Namora. Eso no suena para nada a la cultura maya. Pero pues, digo, un... Por ejemplo, sin ánimos de llamar ignorante absolutamente a nadie. Un estadounidense que te va a andar diciendo... Ay, Namor no suena maya. No, ¿verdad? O un inglés o alguien así. No te van a andar dando ese tipo de opiniones. Muy probablemente. Creo que no todos se toman la molestia de investigar al respecto. Pero sí, por ejemplo, cuando dije... Namora. Dije, no mames. O sea, es como la equivalencia a lo que nos burlamos de los españoles... Cuando le pusieron Hulk a She-Hulk. Y es como, ¿qué pedo? Pero la verdad es que sé muy poco sobre el tema. De hecho, yo no sabía nada de Tenoch Huerta. Porque me decían... Ay, se va a enojar Tenoch Huerta. Y yo como... A chingay, ¿por qué se va a enojar Tenoch Huerta? Para empezar, ¿por qué va a leer mi... Mi publicación pitera, ¿no? Pero ya vi que tienen muchos pedos con la inclusión. Y es un poco... De hecho, ha hecho un poco de desmadre al respecto. Fíjate, me pareció curioso porque yo lo primero que escuché de Tenoch Huerta... Porque yo tampoco había escuchado de él honestamente. O sea, yo no lo había topado en películas ni nada. Era eso, que era muy polémico. Y yo dije, pues no sé por qué. Digo, sin ánimos de juzgar, no tengo idea de por qué. Y estaba platicando con mi novia sobre él. Y yo le dije, hay mucha gente que está enojada porque Tenoch Huerta va a ser en amor. Me dice, ¿por qué? Y le platicó, no es que dicen que... Que es muy polémico y que dice pura mamada. Es lo que yo leí. Y me dice, chingay. Y debe de pensión a sus hijos. Y ella me empezó a... O hijo, no hija. Y ella me empezó a contar así, no, pero pues es que él... Está a favor de no sé qué movimientos sociales, tal cual, tal, 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 tal. Y yo me quedé así, dudo. O sea, ¿qué diferencia de interpretación tiene ella de la que tiene en las redes sociales, güey? Yo me quedé así de, ah, cabrón. Entonces, ahorita, la verdad, yo no he investigado sobre él. No me he dado a la tarea yo de darme una interpretación propia sobre su papel. Pero, digo, pues al final y al cabo, pues hay que... O sea, son cambios que honestamente... O sea, son raros todo lo de en amor. Pero sí hay que comprender que Marvel ahorita no se quiere dar el lujo de ser criticados por copiar la DC. Porque obviamente va a haber bandita que... Bueno, hay bandita que sabemos que Namor y Aquaman son personajes distintos, muy diferentes. O sea, son... Aparte de que tienen... O sea, güey, el pendejo de en amor puede volar, güey. O sea, son muy diferentes. No sé si el de la película lo haga, pero son muy diferentes, güey. Entonces, en este sentido, yo siento que sí hay público que es perfectamente consciente de que Namor y Aquaman no son el mismo personaje. Sin embargo... Dude, supongo que te enteraste de esto. Había gente que pensaba que She-Hulk era una versión trans de Hulk. ¡Ah, ya! Ha sido un trans a Hulk. Era de... O sea, hay gente pendeja en internet. Y no es poquita, es mucha, güey. Entonces, pues mejor Marvel se quita ese pedo. Y vamos a crear un personaje que se vea muy diferente, aunque sea similar. Y así nos evitamos esas comparaciones de la gente pendeja, que luego es muy ruidosa. Que luego dice pura pendejada, pero es muy ruidosa. Y eso no nos conviene. Entonces, de por sí, imagínense, de por sí, Wakanda Forever está atascada de polémica. O sea, tienen a la actriz de Shuri, que es antivacunas, güey. Y luego tienen el... Pues que se le murió, vaya, Chagwit Busman. Que, por cierto, también estuvo curioso porque hubo muchas quejas respecto a que utilizaron la cuenta oficial de Chadwick para publicar el tráiler. Que, a ver, tengo entendido que la familia es la que la administra. Entonces, si ellos permiten que se utilice su cuenta para eso. O quizás si por contrato Marvel, pues vaya, tiene ahí una división que dice es que tiene que publicarse en la cuenta oficial del actor o algo así. Pues, dude, no tiene nada de malo, güey. Pero la gente lo... Pero se tiene el cabo que tiene, ¿no? Ajá, o sea, la gente lo vio como algo irrespetuoso y no sé qué fue de... Vato, o sea, tampoco te pases de verga, güey. O sea, no es como que le están haciendo NFTs, güey. Ah, es tan lío. Exacto. No, no, claro. Exacto. No es lo mismo, güey. No es lo mismo. No, y por ejemplo, es algo que, por ejemplo, Chadwick con mucho gusto habría hecho, ¿sabes? O sea, no le veo yo el problema. Sí creo que sigo pensando que fue una tontería no haber recasteado a Black Panther como tal. O sea, yo muchísimo respeto para el man porque hizo un trabajo muy chingón. A mí me encantó Black Panther. Siento que Chadwick Boseman le aportó muchísimo al personaje. Siempre lo vamos a recordar así como Black Panther. Pero yo creo que no recastear al personaje fue una tontería. Para mí fue una tontería. O sea, ha pasado, ha pasado incluso en el MCU que han recasteado personajes quizás no principales. Pero, por ejemplo, con Edward Norton lo quitaron y, en teoría, no en teoría, es la misma película, la de Incredible Hulk, que, bueno, el mismo personaje, mejor dicho, el mismo Bruce Banner. Y, pues, mira, yo hubiera preferido que recastearan, la verdad. Yo siento que Disney, o sea, ya no Marvel, Disney tiene esta, tiene este miedo a recastear porque, a ver, es que siento que la forma en la que falleció Chadwick fue totalmente inesperada para todos. O sea, había gente que especulaba estar enfermo porque me acuerdo que meses antes de que falleciera salió esta famosa foto en la que se veía todo flaco. Y todo esa chinga, pues, ¿qué le pasó, no? Yo pensaba que sí le estaba metiendo al crack, eh, la verdad. Y había, había, había gente que estaba pensando que estaba preparando por un papel de otra película, o sea, estaba raro, ¿no? Y de pronto falleció, entonces, yo, yo creo que fue como raro porque, o sea, también considera algo. No, no sé si Marvel realmente era consciente de, tan consciente de su enfermedad o que sí se lo iba a llevar. Porque recuerdo mucho que después de que salió Avengers Endgame, dijo, Marvel había dicho, no, es que ahora los protagonistas van a ser Spider-Man. Capitán Marvel y Black Panther. Decían que ellos iban a ser ahora los tres principales. Y, pues, bueno, aparte de que Capitán Marvel no les ha pegado hasta la fecha. Spider-Man sí, o sea, Spider-Man se les disparó. Pero, pues, Black Panther falleció. Entonces, y yo siento que recastearlo, o sea, habría funcionado para seguir con el personaje así como si nada. Pero yo siento que se hubieran llevado una funa de por medio. O sea, la furia de las redes sociales habría sido muy grande porque te digo, hay mucha, o sea, desde que se murió, había youtubers, güey, que, bueno, creo que este Alex Montiel, que apenas se murió. Y una hora después ya andaba, ¿quién creen que va a reemplazar a Black Panther? Y fue así que a este pendejo, güey. O sea. Fincha insensibilidad al 110%, güey. O sea, no sé, está medio. Imagínate, la gente se encendió con eso. Entonces, yo siento que este tipo, ahorita ya con las redes sociales ya es muy complicado. Porque también cuando cambiaron a Máquina de Guerra y a Hulk, pues, bueno, no teníamos, no estábamos tan presentes en redes sociales. Hablábamos de 2008, 2010. La gente se empezó a clavar en esto a partir de 2011 en adelante. Y ya se empezó a volver todo muy de tendencia, muy de criticar todo a partir de 2012. Que curiosamente ahí entró Andrew Garfield y por eso les digo que de ahí, es mi teoría de que de ahí viene todo este debate todo inútil sobre cuál es el mejor Spider-Man. Pero yo siento eso, que actualmente ya no podemos ver ese tipo de cambios sin ver a un grupo enorme de gente quejándose. Y yo entiendo que hubiera sido inteligente recastearlo. Pero, pues, también considera que vivimos en una era donde todos somos muy sensibles, criticones, aviondos, etc. Y habría salido gente a decir, no manchen, o sea, ¿cómo están manchando el legado de Chad, güey? Cambiándolo como si no importara, güey. O sea, y Marvel como trata, bueno, en general Disney, como trata de dar actualmente esta, pues, esta imagen de que son muy familiares y amigables. O sea, por ejemplo, cuando murió esta Carrie Fisher, la Leia. O sea, reutilizaron escenas suyas para el episodio 9 y mataron al personaje así bien épico, güey. ¿Por qué? Pues porque sabían que recastear a un personaje ya tan icónico era como de, uy, no, o sea, se te manda bien. Sí, no, estoy de acuerdo que no habría funcionado. Y ahorita, por ejemplo, con Black Panther, si bien el personaje no era un Iron Man o un Capitán América, el cuate se ganó el cariño de toda la gente en chinga, güey. O sea, desde Civil War fue como de, güey, Black Panther es una verga, güey. Su película, o sea, a mí su película me gustó mucho, el personaje me gustó mucho. En Infinity War, güey, o sea, tiene... O sea, el vato tenía momentos ya tan icónicos con el Wakanda por siempre en Infinity War, que era de, güey, es que ya quitarle al actor fue literal como el cambio de cara en Marvel's Spider-Man. O sea, ya tenías al personaje tan conectado con el rostro que ya te lo cambian y genera esta reacción negativa de, no mames, es que ya no es el mismo, güey. Sea quien fuera el actor que lo reemplazaría, yo siento que se lo iban a comer, güey. Si fuera un super actorazo, lo iban a destrozar, güey. ¿Cuál es la necesidad, güey? Yo siento que debieron haber cancelado Wakanda Forever, güey. O sea, no debieron desaparecer Wakanda del mundo de Marvel, pero siento que lo que sí debieron hacer era ya no seguir con el plan de... De la película. De la película, sí, porque la película, o sea, ya no va a ser lo mismo. Es que ya sin... O sea, él era Black Panther, güey. Él se sentía ya como su carisma, o sea, sin él... O sea, ya sin él, no solo como actor, güey, sino sin el personaje, así tal cual, ya la película ya no va a poder sentirse igual. O sea, ya nunca va a poderse sentir igual. Definitivamente. Ahorita que lo pones en perspectiva, te voy a poner como ejemplo algunos casos muy particulares. Dale, dale. Muy típicos en nuestro ambiente, por ejemplo, que publicas... Andrew Garfield es el mejor Spider-Man. Y ahí vienen los fans de Holland y ahí vienen los fans de Toby y te mientan tu madre. Pero los fans de Andrew Garfield normalmente no aparecen en ese post. O sea, no comentan, nada más reaccionan. Y al contrario, cuando publicas Tom Holland es el mejor Spider-Man. Vienen ahora sí los fans de Andrew Garfield y te comentan lo pendejo que eres por eso. Este ejemplo creo que es muy claro con lo que quiero dar a entender. Si hubieran recasteado a Black Panther, creo que las personas que precisamente no querían que lo recastearan, ahí fueran a tirar su hate. Y las personas que querían que lo recastearan no se hacen sonar en ese aspecto. No la mayoría de ellos. Y siento que es algo muy típico, pero muy triste que pasa en las redes. Cuando surge algo... Este tipo de cosas que ni siquiera son tan polémicas o no requieren de un gran apoyo social, digamos, ese tipo de personas no se hace sonar. Y eso lo he chicado en los posts, como te digo, con el ejemplo que te puse. Lamentablemente sí, tal cual. Si lo hubieran recasteado ahorita que lo pones en perspectiva, un chingo de gente le haya tirado al actor, como si el actor para empezar hubiera hecho algo malo, más que aceptar un maldito trabajo de una persona que ya no lo va a poder aceptar, tristemente. Y hubiera recibido todo ese hate. Y si no lo recastearon, que es lo que va a pasar en esta película, pues la película no va a ser exitosa. Las personas que sí querían un recast están chingue, 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 chingue. Y al final yo siento que nada más se va a vender por Namor la película. A ver, que se me va a enojar Tenoch Huerta, por el morbo de ver a Namor, de ver esta transformación, esta cultura mixeada. Y por las posibles sorpresas, creo que hay una escena post-créditos interesante por ahí. No sé si tenga que ver con Doctor Doom, la supuesta filtración que hubo hace poquito. Pero también creo que es de las cosas chonchas. Es lo mismo con She-Hulk. La neta, si te soy honesto, nada tiene que ver con que sea un personaje femenino. Nada tiene que ver que sea She-Hulk, básicamente. Pero su CGI está de la verga. Honestamente no me llama la atención. Miss Marvel no la pude terminar, medio flojera. Siento que van para abajo las series de Marvel. Y si no es por Daredevil, la neta, no voltearía ni a ver esta serie. Hasta la fecha, por ejemplo, no he visto ciertas películas que me dan flojera, independientemente de quién sea el personaje. Creo que Capitán América, la primera, hay pedazos que no reconocería si la vuelvo a ver ahorita porque me quedé dormido. Te lo juro. Y no es en hate, no es en hate. Y del Capitán América a mí me encanta. Para mí debió de haber sido el líder de los Avengers desde el principio y no Iron Man, pero entiendo la funcionalidad que tuvo Robert Downey Jr. Pero hay películas así que no... Miss Marvel no la he visto. O sea, la película de... de la Capitana Marvel, perdón. Capitana Marvel no la he visto. Hay un chingo de películas que no he visto. Y es que me dan flojera. Simplemente me dan flojera. Y a veces las ves por ese tipo de sorpresas. La neta. Y en She-Hulk simplemente va a salir Daredevil. Y Echo, pues ni se diga. Echo, güey. Echo nadie la vería de no ser por... O sea, por ejemplo, también la de Agatha. Siento que ahí le van a meter como va a salir Wanda o algo porque... No mames, Agatha. O sea, como antagonista, pues órale, qué interesante, güey. Pero... ¿Por sí sola? ¿O va a salir Doctor Strange o alguien así choncho? Porque si de lo contrario nada de esas pinches series no se sostiene, güey. O sea, también siento que Marvel... O sea, ahorita andan como en una época de experimentación. Si te das cuenta. Están como... Porque a mí no se me hace casualidad que ya tienen a los cuatro fantásticos desde hace un buen rato. Pero no los han soltado. Ni siquiera los X-Men. Es como de aguántalos, aguántalos. Y no se me hace... Te digo, no se me hace... Se me hace raro, mejor dicho. Que llevamos toda esta etapa presentando a Moog Knight, Miss Marvel, un nuevo Capitán América. O sea, Thor, a pesar de que... Digo, en Loman Thunder, alerta de spoiler, ya pasó casi un mes que salió el... Digo, Jane muere. O sea, pensé que ella iba a ser la sucesora, pero resulta que no. Y parece ser que quien va a ser la sucesora de Thor va a ser la hija de Gore, que es la que adopta a Thor al final. ¡Hola! No la habías visto, güey. Ni la voy a ver. Bueno, pues... Hasta que salga Cuevana. Hasta que salga Cuevana. Pero bueno, al final es ese. Al final Thor adopta a la hija de Gore, que es la hija de Chris Hemsworth. Y... Ella se queda con el Stonebreaker, él se queda con el Mjolnir. Entonces, dan a entender de que esta morrita va a ser la sucesora de Thor en el futuro. Entonces, pues vaya, tenemos ya un... O sea, un grupo importante, ya de nuevos personajes que... O sea, en Hawkeye. Hawkeye fue para presentar a Hallie Stenfield como Kate Bishop. También Yelena en Black Widow. O sea, están presentando personajes nuevos. Están utilizando a los viejos como para darle transición a los nuevos, América Chávez y demás. Y aún así tratan de dar secuelas de personajes que ya conocemos. Pero aún así, el... O sea, siento que el... Todo lo que ha estado haciendo Marvel ahorita es experimentar. Y se ven que los números empiezan a bajar. Que ya les pasó un poquito con... Tanto con Eternals... Digo, fueron cuestiones de pandemia. Tampoco creo que Marvel por sí sola no lo pudiera sostener. Pero siento que en cuanto vean que la cosa se les está extrañando para abajo. Ahí te van los cuatro fantásticos, papá. Ahí te van los X-Men, güey. O sea, los X-Men... Nada de los X-Men ahorita... Siento que los están guardando para después de Secret Wars. O sea, yo creo que van a presentarlos para tenerlos en Secret Wars. Pero yo siento que... Que están guardando las historias chonchas de esos personajes para el futuro. Porque también ahorita si ya se lo gastan. Si se gastan el cartucho de una vez. Pues también es de... Oye, relájate, güey. Porque ya cuando... O sea, yo creo que después de Secret Wars... Ya Marvel ya no va a tener nada más grande que presentar, güey. O sea, Secret Wars ya es la última gran carta de los Vengadores. Porque ya no puede haber algo más grande, güey. O sea, ya se gastaron a Ultron, ya gastaron a Thanos. Ahorita, pues, puede venir Doctor Doom. Pero él ya podría llegar con los cuatro fantásticos. O sea, ya hay cosas grandes que Marvel puede presentar. Igual Galactus. Pero repito, ellos vienen con los cuatro fantásticos. Igual los mutantes. O sea, tener un nuevo Magneto. Que ese güey también ha hecho cosas terribles en los cómics. Y si digo Ultimatum. O puede venir un buen Apocalypse. Puede venir el... El Señor Siniestro. O sea, pueden venir un chingo de personajes... Todavía igual temibles en el UCM. Pero si se los gastan ahorita, pues... Pues un poquito de cuidado, güey. Y ahorita, por lo mientras, yo siento que Marvel está experimentando con estos nuevos personajes. A ver cuál pega. Desgraciadamente creo que ninguno le ha pegado. Porque a mí personalmente, o sea, me gustó Mugnight. El primero y penúltimo episodio. Todo el resto de la serie se me hace muy aburrida. O sea, es pura explicación. Es puro contexto. Es puro vamos aquí a conseguir esto. Y ahora vamos acá a conseguir esto. Y ahora vamos acá a conseguir esto. Y ahora vamos acá a conseguir esto, güey. Y Mugnight, ahorita, espérate. Estamos investigando acerca de la leyenda de... Oh, que la canción. Sí, y ni siquiera es como tan larga como Daredevil, por ejemplo. Que toda una primer temporada no tiene el chingado traje. Es más, un poquito la formación de Daredevil como tal. Pero pues, dude, al último te dan la... Te dan el traje. Es el clímax, o sea... Te aseguro una segunda temporada y hubo hasta una tercera, ¿no? No, y tú deja eso. O sea, por lo menos en Daredevil no lo ves con el traje rojo, pero él sale a combatir con su traje negro cuando tiene la venda. Y pues es Daredevil ahí. O sea, Daredevil ahí demuestran que es el personaje, no es el traje. Ahora sí que suena muy Spider-Man, ¿no? Muy Spider-Man, Tom Holland. Y siento que con otros personajes no están haciendo lo mismo. O sea, por ejemplo, ahorita Miss Marvel, que trata muchísimo acerca de su cultura y del contexto de su familia. Y es de, vato, yo quiero ver a Miss Marvel echando chingadazos, güey. O sea... Exacto. No mames, güey. Ahorita con She-Hulk parece que sí vamos a ver a She-Hulk haciendo lo que queremos ver, hacer a She-Hulk. Eso pues me... Coger. Ajá, claro. Cogerse a medio Marvel porque para quien no lo sepa ella es un poquito coqueta. Sí, en la cómic. Dudo, o sea, lo que queremos es ver a los personajes haciendo las cosas que los personajes harían. Y Marvel, yo siento que Marvel no sabe hacer series. O sea, de momento no saben qué hacer con el formato de series. Siguen haciéndolas como si fueran películas. Correcto. Y no saben cómo extenderlas a seis horas. Claro, claro. Si no saben el... Y las limitan demasiado. O sea, es una temporada y la segunda es el ahí vemos y lo más probable es que no. Y pues no, o sea, una serie no es así. O sea, tenemos series súper exitosas ahorita. Tenemos Invincible, tenemos The Voice. Bueno, en cuestión de superhéroes. Bueno, Stranger Things también. Va muy bien en cuestión de ciencia ficción. Y creo que Marvel está encerrado en su fórmula, que es sacar muchos productos conectados. Chinguen a su madre los defectos visuales, por supuesto. Pero sacar muchos productos conectados para que se sienta como un universo verdaderamente compartido. Y está bien, está bien, pero me da la curiosidad, porque a veces las empresas son así de descaradas, por decirlo de alguna forma. De si ellos saben que esta fórmula es como las hamburguesas de la comida rápida. O sea, está sacando algo rápido para mantener a la audiencia ahí, pero no le estás dando tanta, tanta calidad como tú te estás mamoneando en las entrevistas. ¿Sabes? O sea, para mí esto está clarísimo y no está mal. Es una empresa que por eso se mantiene, porque está constante. No todo lo que entregas calidad, para mí está clarísimo. Y hay gente que se enoja con eso. Güey, así funciona el Cars Jr., así funciona el McDonald's, así funciona todo. Y esa fórmula, no quiero decir que la fórmula del éxito de los restaurantes rápidos te llevó al cine, pero güey, es algo bastante similar. Es algo bastante similar. ¿Sabes? Fíjate, justo yo estoy de acuerdo con esa idea de que es como comida rápida, pero ¿sabes cuál es el pedo? A mí se me antoja una hamburguesa de McDonald's o de Cars Jr. un martes. Pero si me vuelvo a comer otra hamburguesa de Cars Jr. o de McDonald's el miércoles, digo, otra vez, güey. Si me vuelvo a comer otra el jueves, digo, no mames. Si me vuelvo a comer otra el viernes, es de, no, ya prefiero no comer, güey. O sea, está chido una de vez en cuando, güey. Un productillo ahí de fórmula de Marvel. El problema es que son constantes. Lo que sí me ha gustado, y eso sí lo admito, son las películas porque le están dando más libertad creativa a los directores. O sea, independientemente de que no me guste Thor Love and Thunder, se siente que es Taika Waititi el vato que está cagando Thor. O sea, no siento que sea Marvel. Siento que es Taika Waititi el que dice, ah, sé una pendejada con Thor, güey. Pero ¿cómo lo permitieron, güey? No lo entiendo, no lo entiendo. Pues es que siento que, o sea, Marvel también, o sea, les gusta que sea muy juguetón el vato, güey. No sé, está medio raro el estilo de Waititi, güey. Y por ejemplo, Marvel permitió que Sam Raimi, a pesar de tener sus limitaciones, metiera elementos de terror en Multiverse of Madness. ¿Permitieron que esta Chloe, se me va su nombre? Chloe, este, ¿la de Eternals? Ay, desde el otro podcast también se nos olvidó. Es que se me, es que tiene nombre raro. Es que está muy raro, sí, sí, está muy raro. Pero, dude, o sea, su película se siente totalmente desconectada del UCM. Se siente que es algo totalmente aislado. Y está bien, güey, o sea, no digo que Marvel le está haciendo todo mal. Siento que en películas es donde mejor lo están haciendo. Donde me están decepcionando mucho es con las series. Las series se sienten como de la fase 1 o fase 2. Las películas de la fase 1 o fase 2. Ah, sí. La neta, la fase 4 está muy... Siento yo, en lo personal. Hay sus excepciones, claro, pero siento que sí estuvo muy floja. Y siento que sí lo resintió en los números Marvel Studios. Espero que ellos tengan en claro, porque eso lo tienen claro, bueno, los dos caminos. Todas las empresas lo tienen claro. O puedes convertirte en la próxima Coca-Cola en cualquiera de tus rubros. Vendas muebles, vendas comida, vendas lo que tú quieras. Pero Coca-Cola, por ejemplo, ha bajado, ha subido, ha bajado como toda la empresa. Es totalmente natural. Pero esos cabrones siguen vendiendo de a madres. Sí. A madres, te puedes convertir en la próxima Coca-Cola en el ámbito cinematográfico, en este caso, por ejemplo. O admites que ahorita tienes un pico de 10 años que va para arriba y que luego en 10 años va a bajar. A lo mejor vuelve a subir, pero vas a bajar, padrino. De que vas a bajar, vas a bajar. A lo mejor es el momento en el que Marvel Studios está pasando ahorita. Para mí, el cine de superhéroes evidentemente tiene una fecha de caucidad. De definitivamente lo tiene. Si no se reinventan, si no cambian un poquito la fórmula que, por ejemplo, DC malamente la cambió. Porque le tuvieron que dar sus putazos para que entendieran que no podían alcanzar a los Avengers. Lo de Batman creo que lo intentaron bastante bien. Es una película más de detectives si lo vemos de esa forma. Joker es una película totalmente diferente. Qué bueno que le fue muy bien porque es muy bonita película en todos los aspectos. Si no empiezan a hacer ese tipo de cosas que creo que Marvel Studios está intentando hacer con las limitaciones que le pone Disney, yo creo que el cine de superhéroes está muy próximo a acabarse. Como por ejemplo también, ejemplo burdo, pero siempre lo digo, ejemplo burdo, pero muy muy claro, el reggaetón. Ahorita yo escucho reggaetón, hermano, escucho más pop que reggaetón en esencia. El reggaetón está muy industrializado, pero ya en el pop. Ya escucho como synthwave, que era música de los ochentas, en reggaetón. Escucho notas pop en reggaetón. Pero con toda esa letra, no sé, siento que se está reinventando el reggaetón. Y a mí ya me atraparon, vato. Yo era de los rockeritos de la secundaria que decían, no mames, en mi vida voy a escuchar esa madre. ¡Se me cayó un ídolo, güey! Y me lo voy a atrapar con todo esto. Yo, que lo sepan. Yo salgo de antro y yo lo que pongan lo bailo. Banda. Todo. Cada vez de Linares hasta Bad Bunny. Y sabes qué, güey, yo también, a mí no me gustaba el reggaetón no por sentirme rockerito de secundaria, sino porque, es que a mí me gusta mucho el, digo, para no ser salido mucho del tema. A mí me gusta mucho el, o sea, el ritmo de una canción. Y como el reggaetón antes se sentía muy igual siempre, para mí era como de, pero curiosamente. Ajá, era el punta-punta. Pero ahorita, por ejemplo, he escuchado algunas de Bad Bunny porque las pone mi novia y a mí ya se me pegaron, güey. Que está bien, o sea, hay que ver las cosas como lo que simplemente es música. Yo no iría a ver a Bad Bunny, por ejemplo. Ah, no, claro. Me la tenía a conocerlo, porque siento que el vato es muy cagado y es muy alivianado. Siento, no lo conozco. Siento que es muy alivianado y muy cagado. Pero yo, por ejemplo, no iría a un concierto, siento que no lo disfrutaría. Pero, güey, o sea, yo me topo con rolas de él en Spotify y pues están chidas, a mi gusto están chidas. La lírica, siempre voy a decir lo mismo, es casi pornografía. La lírica de, o sea, sus letras, para mí son siempre lo mismo. Culo, a veces drogas, me pongo hasta la madre con alcohol. Y eso es lo que no siento que represente mi estilo de vida, tal vez. Pero sus ritmos son los que me atrapan. Ahí creo que los genios son los productores, definitivamente. Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas. Regresando a la de Maro, el pano de desviarnos. Ah, cierto. Ah, momento, momento. El nombre de la directora, bueno, no sé pronunciarlo, pero es Clau Sajo. ¿Sao? ¿Sao? No sé cómo se pronuncia. ¿Sao con Z, no? Sí. Ajá. Y una H en medio. Entonces, como, no mames. ¿De dónde vienes? Y a lo mejor lo sé pronunciar. Yo siento que ahorita las series de Disney Plus, te digo, o sea, son como muy de comida rápida, así como comentamos. Así como de, ah, no, es una hamburguesita, güey. Pero el problema es que todas las series son iguales, güey. O sea, no debería de ser así. Y por eso ahorita, pues, hay mucha bandita que tiene miedo de Daredevil. No, es que le van a bajar. A ver, entendamos una cosa. Disney Plus, o sea, Disney se está tratando ahorita de reinventarse. Intentar para no cagarla, porque tampoco son pendejos, güey. O sea, si están, dude, bueno, eso es otro tema, no me meto, pero iba a hablar de lo de Lightyear, pero no, ahí no me voy a meter. Si no, nos vamos a ir por la tangente. Ya la vi, ya la vi. El chiste es que, o sea, Disney no es pendejo, es una perra empresa que trata de sacarte el dinero por donde se pueda y, o sea, se están dando cuenta de que todo demasiado infantil. O sea, Disney se tiene que dar cuenta de que la gente que empezó a ver el UCM en 2008, niños de 11 años, dígase tu servidor, ahorita ya tenemos 26, güey. Entonces, o sea, men, ya no podemos estar consumiendo el mismo tipo de película. Y qué curioso, porque de hecho Iron Man era una película más adulta que algunas de las más actuales, güey. Entonces, está bien que quieres como tener al público en medio, también para niños y adultos, pero hay formas de hacerlo, güey. Y siento que las series ahorita están como empezando de cero, como todavía, como decíamos, regresando a lo que eran en la fase 1 y fase 2 las películas. O sea, por ejemplo, Mugnay yo la sentí como una Ant-Man y eso está horrible, sentir a Mugnay. O sea, Mugnay es un personaje que yo llevaba pidiendo, si ven los showcasts, banda, cada vez que me preguntaban qué personaje quisieras ver y yo, Mugnay, 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 Mugnay. Era lo más, lo que yo más tenía ganas de ver en live action, güey. Y terminó valiendo verga y la serie me terminó aburriendo y fue de, güey, había formas de traducir esto. O sea, yo entiendo que no iban a ser súper violento a Mugnay porque el vato en los cómics está medio, bueno, no está medio, ya vieron que está deschavetado, pero pues trataron como de rebajarlo. Y pues yo creo que Disney ya está diciendo, ok, creo que la estamos cagando. Y no se me hace casualidad que ya metieron a Deadpool y a Logan en Disney Plus en Estados Unidos. Y aparte que anunciaron una serie de Daredevil, donde ellos ya mencionaron que, aunque van a tratar de respetar la continuidad de la serie de Netflix, ellos sí van a, o sea, va a ser como un soft reboot o va a ser una... Ahorita, pues de momento, clasificarla está pendejo porque hay que esperar a ver la serie, güey. Pero, o sea, el hecho de que metieran a esa serie es a Disney Plus y no a Star, donde también tiene contenido más pesado, ya nos están dando a entender que están empezando a abrirse un poquito más. Así que cosillas como ver Daredevil ya como parte de una serie de Disney Plus, ya nos podría determinar que igual y si están dándose cuenta de que también hay gente que quiere ver contenido más adulto, así como hay gente que quiere ver contenido más infantil, güey, porque no está mal. Nada más que hay que aclarar una cosa. Esta es una confusión que siento la gente ha tenido desde hace mucho tiempo. Contenido infantil no es igual a contenido de baja calidad. Para nada, güey. O sea, hay series infantiles buenísimas. Dígase Gravity Falls, Spectacular Spider-Man, Los héroes más poderosos del planeta. Son producciones que ha hecho Marvel o Disney en alguna, bueno, en este caso Spider-Man de Sony, pero son para niños y las ves de adultos y dices, a la mierda, güey. O sea, están buenas, güey. Tienen buenas historias, buenos personajes. Y Marvel se tiene que adaptar a esto. Tiene que decir, ok, una cosa es hacer contenido infantil, una cosa es hacer Thor Love and Thunder y otra cosa es, no sé, entregarte una Infinity War, que Infinity War igual tiene chistes y todo, pero tiene momentos que te vas a decir, a la madre, güey. O sea, está pesada para no tener sangre, güey. Porque también ese es otro problema. La gente piensa que la sangre hace más adulta una historia y pues no necesariamente. O sea, The Dark Knight no tiene sangre y es una historia muy adulta. O sea, la gente ya se le olvidó eso. Se le olvidó totalmente eso. Ya estamos acostumbrados a que todo tiene que ser The Voice, Joker, etc. Y, o sea, llegamos al punto en el que ya lo hemos platicado. Hay bandita que me ha comentado muchas veces que The Voice es exitosa por el gore. Y es de, no, güey. The Voice se ha vuelto famosa por los temas que toca, la crítica a toda la sociedad. Porque tira parejo, tira a las empresas y al público. Incluso al público que es fanática de su propia serie. Y me sorprende que viendo eso, la gente simplifique con... Ah, es que The Voice ya la veo por el morbo. Putas, güey. Pues no te puedo ayudar, güey. Así que... Sí. Yo, en lo personal, no soy fan del gore. Es... No sé. Hay películas, por ejemplo, que no vería... No sé. Hemos hablado, por ejemplo, de las escenas de desnudos o de sexo que son muy largas. Como que me llegan a incomodar. Es como... Ay, coño de su puta madre. O sea, ¿qué sigue? No vine a ver una porno, ¿sabes? Este... O, por ejemplo, las películas mexicanas, por eso me cagaban que... Ay, otra vez Marta y Galadán chichis. Es como ya, vato, o sea, vende tu película por otra cosa que no sea chichis, ¿no? Y a mí este tipo de escenas no me atraen. A mí no me atrae tampoco lo que es el gore. Para nada me atrae el gore. Entonces, cuando empecé a ver The Voice y dije... Ay, es una de esas series que se hacen las pretenciosas, irreverentes. Pero no, vato, o sea, realmente es una serie que se siente que tiene un propósito, que quiere llegar a algo que ya sabemos que es chingarse al Homelander, ¿no? Es la línea principal. Butcher quiere chingarse a todos los superhéroes, pero principalmente al Homelander por lo que le hizo. Y se siente esa línea que realmente avanza, se siente el propósito. Y no le importan los medios, eso es lo chingón. Si tiene que haber sangre y sangre y si no, no, tiene diálogos perros, tiene cosas chidas. Tiene un doblaje de la verga, pero está chida, está muy buena. Y no es por su gore definitiva. Hoy, el hoy. ¿Es francés? No lo he buscado. Según yo, sí, güey, pero se me hace raro porque lo dice mucho Butcher y lo debería decir este Frenchie, ¿no? Ajá. Según yo, el hoy es una expresión como de barcos, güey, como hoy. ¡Hoy! Según yo, según yo, según yo, no sé, güey. No sé. Tal vez en el Age of Empires salga. ¿Quién sabe? Cuando te toques ejército. Bueno, cambiando radicalmente de tema. Así, pero sé que te va a interesar el videojuego Stray. Está dando mucho de qué hablar. El videojuego del gatito. Así es, damas y caballeros. Mods, buenas críticas, malas críticas, devoluciones por su duración. ¿No lo has jugado, mi estimado Emilio? Lo jugué de stream cuando salió, el día que salió. Porque estaba disponible con el PlayStation Plus, que es una membresía, como el Game Pass X. Y está cagado. O sea, a ver, no me atrapó lo suficiente. De hecho, no lo he vuelto a jugar desde ese día. En primera no me gustan los gatos. Yo prefiero a los perros. Pero, o sea, independientemente de eso, pues está bonito. O sea, el gato sí parece ser de verdad. Tiene una historia que al principio dices, ok, un gato que se pierde y luego resulta que es algo totalmente diferente, que dices, what? Pero sí, he visto que la duración es muy corta. A ver, yo no sé por qué la gente se sorprende. O sea, es que el problema es que la gente cuando ve que es un juego ruidoso, a huevo, debe ser el pinche Gotti de 30 horas. Y no, bro, es que este siempre fue anunciado como un indie. Que empezó a pegar por redes sociales, pues eso ya es otra cosa. Pero si tú fuiste lo suficientemente pendejo para pensar que va a ser un juego de 30 horas, estás bien estúpido, güey. Porque el juego realmente siempre se vendió como un indie. Que iba a publicar, bueno, que ayudó a publicar PlayStation. Entonces, pues debiste haber anticipado que iba a durar poquito, güey. Y aún así te digo, el gameplay estaba curioso porque pues puedes andar por todos lados. Como si fueras, es que literal es ser un gato, güey. Nada más la única diferencia es que estás en un universo cyberpunk. Es lo que aparenta. Digo, no he terminado la historia. Y sí tiene cosillas medio turbias. O sea, al principio, ah, ok, el gato. Ay, se perdió, pobrecito. Y te sale a la calle y todo está solo. Y es como de, ah, chingada, qué pedo. Y de pronto te subes como a un elevadorcito. Y volteas para abajo y ves unos pinches, ¿cómo se llaman, güey? Un, como un, ¿dónde se mete la mariposa? ¿Cómo se llama? ¿Capullón? Capullón, un chico de capullos, güey. Y tú así, a la verga, ¿qué es eso, güey? Y luego ya ves que hay una invasión ext... Bueno, creo que es extraterrestre o algo así. No entendí bien. O sea, está medio raro, güey. Está muy raro el juego, pero... Ok, ok. Pero está cagado, güey. ¿Sabes a qué juego siento que se parece, digo, en... Un poquito en esencia, a... Ay, hijo de su pinche madre, ¿por qué diario se me borran los nombres? Son los mismos desarrolladores de Limbo. Ajá. ¿A poco se llama? Es Limbo... O sea, no, no, el Stray, no. Me refiero al juego. Ah, ya, ¿tú dices Inside? Inside, Inside. Inside y Limbo son auténticamente lo mismo. No está mal, son muy entretenidos desde mi punto de vista y me gusta la atmósfera, me gusta todo eso. Pero siento que este juego de Stray es muy parecido a lo que viene siendo Inside y Limbo. Pero en un ambiente 3D, con un gato, que tiene todo que ver, que te encariñes con él, porque pues es un gato, ¿no? Digo, tú a lo mejor no tienes tanta empatía con los gatos, pero a mí lo personal, todo animal que tenga un aspecto tierno, me gana. Entonces, yo la verdad, estoy intrigado por el juego, sé que es corto, me estoy reservando porque tengo muchísima fe en que este agosto voy a poder hacerme de la PC Gamer y poder jugar varios títulos. No sé si está para PC o vaya a estar para PC, por eso tengo la esperanza. Ah, a huevo. Entonces, por eso me estoy reservando mucho, pero vi que empezó a dar bastante de qué hablar. Y hermano, por fin se liberó un poquito más de información y un poquito más de vistazos de God of War. No sé si en alguno de tus streams, en algún video hayas hablado de él. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te parece el God of War? ¿El God of War, hermanito? Bueno, pues, de hecho ahorita ando como en modo, literal modo God of War, porque, bueno, subí una reseña del 2, estoy repasando toda la saga para prepararme para Ragnarok. Sí, sí, sí. Ahorita de Ragnarok, es que no sé qué expectativas hacerme, es que te juro, güey, que el 4, o sea, yo no sé cómo hay gente que, no entiendo, o sea, literal no entiendo, porque a mí también, yo jugué la saga griega banda y también sé lo que es, pero yo no entiendo cómo es que hay gente que no acepta que el 4 se mamaron. O sea, es una maravilla, narrativamente hablando. Entiendo que el gameplay, la verdad, sí es más divertido y frenético en la saga griega, pero, dude, es que la narrativa, la historia, güey, del pinche God of War 4 está en otro perro nivel. Es más cinematográfico, ¿no crees? Sí, güey, muchísimo. Dude, o sea, todo el juego está hecho en plano secuencia, todo el juego está hecho en plano secuencia, güey. Las cinemáticas y el gameplay siempre siguen la misma, siempre siguen la cámara. O sea, nunca hay un corte, nunca hay una pantalla de carga, güey, está cabrón. Entonces, sí es muy cinematográfico, pero siento que la historia sí está muy por encima de todos los juegos anteriores de todos, güey. O sea, y entiendo que el 1 también tenía sus cosas, pero fíjate que con Ragnarok tengo miedo, porque tiene que abarcar mucho. Digo, para quien no lo sepa, va a ser el último juego de la saga nórdica, ya no va a haber otro después de este. O sea, Ragnarok ya es el final, final, final. ¿Qué pasó? No sé cómo pasó. ¿Qué? ¡Oh! Ya. Güey, güey. Me van a matar a créditos. La gente pensaba que iba a ser una trilogía, pero Corey Barlog, el director del primero, o creo que fue el nuevo director, no me acuerdo, pero salieron a decir. Dude, o sea, piensa que ahorita ya ser un juego ya no nos toma dos o tres años como antes, tenemos que estar luego seis o siete años. Él ya no va a estar al mando, ¿verdad? Creo que ya no va a estar, es productor nada más. Ajá, o sea, va a estar involucrado, pero le cedió la historia, bueno, la dirección a alguien más. ¿Qué es normal? O sea, en God of War, de hecho, Corey Barlog fue el segundo director, el primero fue este... Ay, sí me fue el nombre del... Ay, no, ajá. Bueno, fue el que creó el que creó el juego este de los payasos de carritos, güey. El tercero fue este... Twisted Metal. Ajá, Twisted Metal. Después de Corey Barlog en el tres fue Stickers Music, o sea, se fueron cambiando conforme cada entrega, entonces no es raro para God of War, pero yo tengo miedo porque me gustó muchísimo el enfoque paternal que le dio Corey Barlog al God of War original. Es una evolución para el personaje, güey. Es que no mames, es que está muy cabrón, güey, o sea, no sé, está muy... es que no tengo... no sé ni cómo expresarlo, güey. No es mamada, me paso días, me voy a pasar horas pensando en cómo voy a... porque quiero llegar a un análisis de la historia de God of War antes de que salga Ragnarok, y nada más estoy dándole vueltas pensando en argumentos y en cosas, güey, o sea... Dude, tiene... o sea, ¿ya lo jugaste o no lo has jugado? ¿O has visto la historia? Claro, claro. Sí, sí, sí. Dude, claro. O sea, no hay mejor escena que simplifique lo vergas que está el God of War, más que cuando vas a Hell, están encima de un barco, y Kratos empieza a tener visiones de cuando mató a Zeus. Ah, sí. Se supone que en primera persona en God of War 3, tú ves, o sea, literal, eres el puff de cómo Kratos mata a Zeus, cómo se lo agarra a vergasos, y ahí por un segundo te dejan ver cómo Kratos lo estaba madreando, y Atreus se queda como, ¿de qué pedo qué es esto, güey? Y el vato atraviesa la niebla, la visión, y en primera persona agarra las manos de Kratos y se la sostiene, güey. O sea, literal es como de, dude, ya no eres eso, ahora eres mi papá, güey. No, está ahí... Sí, está muy cabrón. Y lo único que le dice al niño es, ya hay que irnos, güey, es como de, no, güey, y veo ese cine y me dan ganas de chillar, güey. O sea, es literal una belleza. Y eso que no eres papá, güey. Ajá, güey, se hizo que no soy papá, güey, y aún así me llegó ese momento bien cabrón, porque dije, dude, o sea, cómo, o sea, hasta Kratos está todo frío porque está viendo su pasado y el niño, y el niño rompe la ilusión y le agarra las manos para decirle, ya no eres eso, ahora eres esto, eres mi papá, güey. O sea, no, está cabrón, güey. Exacto, sí, sí, sí. O sea, tú, tú no puedes decirme que los primeros God of War en historia son mejores que ese juego, güey, no se puede. Sí, nada, definitivamente es gente aferrada que entendemos que les guste, por supuesto, está chido, y a lo mejor son fans de todo lo griego y todo lo que tú quieras, de loicos, del yogur, pero güey, acá está súper bien contado, todo está bien narrado, las interpretaciones, la limitación de personajes, todo está de huevos. La neta, no puedo, tampoco me puedo creer que alguien venga y me diga que este God of War es menos que los otros, nah, no lo siento. Y esa parte, fíjate que está chido, porque también el Atreus, en su inocencia, porque no deja de ser un niño, se hace pendejo de que no vio nada, porque creo que Kratos le pregunta que si había visto todo. Ah, sí, le pregunta, ¿viste? Pero el niño se hace pendejo porque él sabía, güey, él sí lo vio. ¿De qué hablas? O algo así. ¿De qué? No, no vi nada, güey. Y ya después le dice, el anciano, la persona que mataste era tu padre. Algo así se empieza a cuestionar el niño y ahí es cuando, verga, ¿sabes qué? Somos dioses. Y el morrito se vuelve loco, güey, el morrito se vuelve loco y dice, huevo, soy un dios. Y mata a uno de los hijos de Thor, ¿no? De Thor, a este, creo que a Modi, creo que era Modi. Modi y Mitty, es Magni, Magni creo que es el rubio y Modi es el... Magni y Modi. El cafecillo. Que también siento mucha satisfacción porque llegan bien mamadores, somos dioses y que la verga. Y les ponen una verguiza y ahí anda todo verguiado. Uh, uh, ¿qué hiciste? ¿Mataste? Y al final, o sea, siento mucha satisfacción ahí, pero... Ah, es que ese juego es la mamada, güey, es la mamada. Siento también mucha satisfacción al manejar el Leviatán, güey. Ah, sí. El lanzarlo, regresarlo, todas las combinaciones que puedes hacer, todo eso me mamó a mí de God of War. Sí, güey. Neta, neta ese juego me ganó, me ganó. Está muy cabrón, güey. Y fíjate, yo me acuerdo que veía los gameplays y decía, no, no creo que esté tan chido, güey. Y me acuerdo la primera vez que lo jugué y dije, ah, está bueno. Bueno, pero lo jugué una segunda vez cuando me dio COVID, la primera vez que me dio COVID. Estaba yo sin hacer nada y dije, pues voy a ponerme a COVID. ¿Te dio dos veces, güey? Me dio dos veces, güey. No mames. Me dio apenas en, o sea, me dio en junio de 2020, casi, casi cuando empezó la pandemia. Y me volví a dar a, todo 2021 estuve invicto. No, mentira, no, casi estaba invicto, pero el 31 me lo diagnosticaron. No mames, ¿el 31 de qué, diciembre? De diciembre, güey, estuve... Estuve, de hecho, bueno, creo que ya se borró ese stream, pero estuve, estuve en directo, güey, en Año Nuevo. Porque no podía estar afuera con mi familia, güey, entonces me lo pasé aquí con la pandemia, güey. Ah, güey, qué alternativa tan perra. Es que no, no pude haber estado solo, güey, así esa etapa. Entonces dije, no, pues por lo menos con la comunidad, güey, para no estar solo. Yo sin Navidad sí me la pasé solo, güey, porque me dio covicho. Sí, es cierto, güey. Pero a mí me dijeron que tú ya ibas de salida cuando a mí apenas me estaba dando fuerte. Ajá, sí, sí, más o menos, porque yo empecé el 25. Entonces dura 15 días y sí sientes ciertos síntomas, pero ya no andas tan verguiado como los primeros 3, 4 días. Que sí sentía como hubieran pegado una verguiza, güey, o sea, como si me hubieran roto los huesos y se me estuvieran curando. Me levanté así de, a la verga, hasta la espalda me dolía. La congestión nasal, tenía mucha tos. Después ya nada más me faltaba como el aire. Entonces ya podía hacer otras cosas, pero sí me escuchaba averguiado. Y sí, me acuerdo que habían dicho que tú estabas, tenías COVID, pero que yo iba de salida. Creo que tú fuiste el que me comentaste al respecto. Pero como todavía no estábamos en lo del What If Podcast, como que no manteníamos mucho contacto, según yo recuerdo. Pero bueno, para no desviarnos, el chiste es que jugué God of War durante esa vez. Y me acuerdo, te digo, me acuerdo que la primera vez fue así de, ah, pues está chido. Pero la segunda vez, o sea, como que ya le me pasé a poner más atención a todo. Y hubo momentos que hasta dije, wey, what the fuck. O sea, como no me di cuenta de lo vergas que estaba este juego. Y luego lo volví a jugar otra tercera vez, como unos meses después. Y volví a decir lo mismo, wey, que pedo, este pinche juego está bien vergas, wey. O sea, igual y tengo que volver a jugar Red Dead Redemption 2. Porque lo jugué una vez. Y también tiene momentos que no, mames, ese perrojuego, wey. Que también están muy cabrones. Pero personalmente, igual y por mi acercamiento con Kratos como personaje desde hace muchos años. Dura es que para mí God of War sí era el goti del 2018, wey. O sea, yo sé que hay mucha bandita que está emputada porque se lo robó a Red Dead. Pero yo personalmente sí siento que ese juego tiene un chingo de maravillas, wey. Y eso sin quitarle el mérito a Red Dead 2, banda. Porque ya sé que es un juegazo también. Pero sí, personalmente yo me voy por God of War sin problema alguno, wey. Yo tengo que jugar el de Red Dead Redemption 2. Wey, es que tiene un momento al final, wey. Es que no te lo quiero spoilear, wey. Es que, bueno, es que... Échale, échale, échale. Mira, te voy a platicar, wey. Ok. Cuando empieces el juego... Y la gente se va a cagar porque van a pensar que voy a hablar de otro momento, wey. Que no tiene nada que ver, wey. O sea, pero es algo tan simple, wey, que me hizo decir, no mames. Al principio del juego te dan un caballo. Lo puedes nombrar. También el juego ahí la caga porque lo puedes cambiar, lo puedes vender. O sea, puedes hacerle muchas cosas a ese caballo. Pero yo por algún motivo nunca lo cambié. O sea, es un caballito, pero yo me lo quedé, wey. Toda la perra partida, wey. Y hay partes donde, por cuestiones de la historia, incluso te vas a otro país, wey. O sea, así de que te vas un rato, te secuestran y un chingo de mamadas. Regresas y lo primero que ves es tu caballo, wey. Es como de... Y como tú le pones su nombre... Es de, no mames, este perro me esperó, wey. O sea, yo, la verdad, me acuerdo que cuando te secuestran, yo dije, no mames, mi caballo, wey. Seguro me lo van a quitar. Y no regresas y el caballo ahí está, wey. Y es como de, ah, cabrón. Y tiene un montón de momentos donde estás montando el caballo. Y le chiflas y el vato viene. También puede pasar que se te muera. También por eso luego lo tienes que cambiar. Porque si te... Si saltas rocas que no, o te vas por un camino un poquito raro. Pues el caballo se puede lastimar. Y si no traes tónico para despertarlo, pues ya no revive y se muere. Entonces tienes que comprar otro. Pero yo tuve suerte de que o siempre traía un tónico para curarlo. O de que yo de pleno trataba de irme con cuidado para que no se me fuera a morir. Y al final, total, que eres Arthur Morgan, ¿no? Que es un personaje que conoció al protagonista del primer juego. Ok. Y juntos, están en la misión final. Van juntos tratando de sobrevivir a unos pistoleros. Y vas montado de tu caballo. Y no me acuerdo si ponen una mina o algo. Creo que ponen una mina o algo así. No me acuerdo. Pero el chiste es que le dan al caballo. Y el caballo está ahí en el piso, wey. Y hay dos formas en las que se puede desarrollar esa cinemática. Si al caballo lo estuviste cambiando, no pasa nada. O sea, es como de que ahí lo dejas y te vas. Y si tuviste al caballo desde el principio de la partida, Arthur le dice al vato, espérame un momento, wey. Y le da las gracias al caballito porque se murió, wey. Y el caballo se muere. Oh, verga. O sea, dude. Se me quiere salir una lágrima de acordarme, wey. O sea, esa parte del juego fue la que más me dolió, wey. Hay que ver que le dolió más el final, el final. Pero a mí esa parte es la que me hizo... O sea, yo rompí en llanto, wey. Y me acuerdo que ese día me pegó tanto que hasta platiqué con mi novia. O sea, le dije, oye, no, es que se murió mi caballo. Yo lo traía desde el principio. Y hasta la fecha se burla de mí porque dice así, ay, no va a ser un caballo de mentiras, ¿no? Pero es que, o sea, como el caballo lo cargas durante toda la partida. O sea, para mí ese momento, a mí ese momento me rompió, wey. Porque te digo, tú lo nombras, tú seleccionas su raza, wey. Tú, o sea, no sé, wey, me destrozó. Me destrozó, cabrón, wey. Te recomiendo que tengas... Si juegas Red Dead Redemption, ten a tu caballo desde el principio, wey. Y vas a... O sea, neta, cuando llegue ese momento vas a decir, a la verga, Emilio, tenía razón, wey. O sea, sí o sí se muere tu caballo. O sea, es de huevísimo. O sea, es de huevo, pero te digo, en la cinemática, si lo estuviste cambiando para el juego, puede ser así como de, ah, sí. O Arthur desbloqueó una cinemática en la que le dice, aguántame, wey. Y le da las gracias y te enseñan así un close-up a su ojito, wey. Cómo te está mirando mientras se muere, wey. No, está cabrón, wey. O sea, sí se mamaron con ese pinche detalle del caballo, wey. Verga. Está muy cabrón, muy cabrón. Esos detalles son los que hacen vergas a los juegos, ¿sabes? Porque conectas en ese perro momento. O sea, muchas cosas hacen grande un videojuego, pero cuando te llegan ahí al corazón, wey, creo que es cuando defiendes muchísimo un videojuego. No ciegamente, no todo ciegamente, pero... Es cuando los valora realmente, ¿no? El esfuerzo que alguien hizo, el esfuerzo narrativo que alguien intentó hacer ahí. Y fíjate, con este sí no tengo tanto miedo de sentir que spoileé a alguien, porque te digo, es muy circunstancial. O sea, depende de si tú cuidas todo tu cabello, te va a salir, wey. O sea, también... Ay, aparte ya cuánto tiene, ¿no? O sea, no mames. O sea, ya tiene varios años. Y también hay otra escena, wey, que a mí no me salió, pero me la encontré en YouTube, porque tienes que cumplir misiones secundarias. Y me dio un perro coraje de que no era una misión principal, wey, porque... O sea, no sé, wey. Esta es una monja, wey. No sé si la has visto. Es que se hizo viral. Haz de cuenta que durante todo el juego, pues, eres un vato que... Un vaquero que le valía verga todo y siempre estaba emperrado. Nunca sonríe. Nunca... Nunca se enoja, o sea, se enoja, pero nunca está triste. Nunca nada, wey. Es una pinche piedra, wey. Y hay una parte donde luego de una misiones secundarias, ayudas a... Te encuentras con una monja que habías conocido en alguna misión. Ok. Y alerta de spoiler otra vez, banda, al vato este, a Arthur. En una de las primeras misiones del juego, se agarra chingadazos a un vato y el wey este le salpica sangre en la cara. Y resulta que el vato tenía tuberculosis. Entonces le contagió la tuberculosis desde el principio del juego y ya casi tirando al final se lo diagnostican y el vato se queda así como de... ¿What? O sea, puede que ni siquiera te acuerdes de la misión en la que te la contagiaron, pero sí pasa. O sea, tú ves cuando lo contagia... Bueno, cuando se contagia. Y el vato ya se va a morir. O sea, ya sabe que se está muriendo. Se empieza a ver como su cara ya se está desgastando con el paso del... Con el paso de la historia. Y se encuentra con esta monja y se pone a platicar con ella. Y te digo, o sea, el vato es una piedra y hasta enfrente de la monja le hace así como de... ¡Ay, señor! Usted es muy inteligente para mí. Y la señora le dice, tranquilo. O sea, tú... He visto cómo ayudas a muchas personas. O sea, también depende de cómo te hayas comportado porque en el juego puede ser un desgraciado, un buen tipo. Pero si eres un buen tipo, desbloqueas esa cinemática. Y la señora te empieza a decir cómo has hecho buenas cosas y tal cual. Y el vato le dice, pero pues yo no creo en nada. O sea, ¿de qué me sirve ser una buena persona? Y hay una parte, güey, donde el vato voltea a ver a la monja y le dice, tengo miedo de morirme. Pero pone una cara así de... ¿What the fuck? Con esa expresión facial, güey. O sea, es... ¡Hostia, güey! O sea, se le dice... ¡I'm afraid! Y está así como con ganas de chillar, güey. Y no sé por qué te rompe porque estás acostumbrado a ver al personaje durante todo el juego y toda misión secundaria con una cara de que me male verga todo. Y en ese momento se le rompe a la... A la monja, güey. Y es como de... ¡Ah, la mierda, güey! Busca el momento, güey. Busca el momento en YouTube porque también está tan bien actuado en inglés, güey, que no... O sea, se mamaron. O sea... Ok. Suena el tipo de juego que a mí me mamaría. Está cabrón, güey. Está cabrón. Y aún así, me atrevo a decir que God of War es mejor, güey. ¡Wow! Pero sí está cabrón, eh. Sí, está muy cabrón, güey. Hay que... Hay que jugarlos, hay que ver. Oye, porque también God of War ya está en PC, ¿cierto? Sí, ya está en PC, güey. Ya está en PC, güey. Corre bien. Digo, yo lo... Lo probé. No me lo quedé porque... Bueno, en Steam lo puedes comprar y lo puedes devolver. Porque... Me corrió muy chido, pero para streamearlo se me trababa. Entonces dije, nah, mejor lo juego en Play 5. También le metieron FPS. Y mejora de FPS si dije, lo juego desde ahí. Y lo regrese. Pero después sí quiero comprarlo en PC porque... Pues no mames. Güey, la mejora que le metieron de la... Puedes comprar una pantalla de estas largotas. Y God of War va a ser compatible. Spider-Man también va a ser compatible con ella. Ah, sí. Eso sí lo vi. En Spidey lo vi. Se va a ver muy cabrón. Ah, su puta madre. Pues qué episodio tan disruptivo tuvimos hoy, eh. Pero subo perro, subo perro. Pero siento que debería. No sé si vaya, pero debería ser memorable. Porque hicimos este pequeño reto que por mi culpa no pudimos cumplir de los 10 minutos. Tal vez con un poquito de preparación lo hayamos logrado. Pero la verdad es que me estaba ganando la risa y me estaba poniendo bastante nervioso, güey. Esa fue la razón por la que dije, nah, ya, ya, ya hay que llegar hasta aquí. Y nos faltaron como dos minutos, ¿no? Sí, más o menos. Y pues hablamos de los videojuegos. Estuvo muy verga. Es una pasión que se me había olvidado que tenía, ¿sabes? Y de hecho, digo, a lo mejor lo podemos hablar en otro episodio. El otro día me puse a escuchar una playlist ochentera en Spotify. Y me acordé de esas tardes, esas tardes libres que mi papá tenía. En las que eran de 5 a 8 de la noche, 9 de la noche que empezaba X programa. Y que él ponía música antigua, o sea, antigua, el de los ochentas. Ahorita ya es antigua. En el estéreo. Y nos poníamos a jugar dominó. Nos sentábamos ahí en el sillón a apendejear, a hacer cosas. Güey, nunca he tenido tardes libres desde que me convertí en YouTube. Nunca, no las conozco. Por dos, güey. Y siento que eso, por lo menos a mí sí me ha afectado. Es como, a la verga. No tengo tiempo libre. No lo tengo. Todo lo tengo ya comprometido. De tal a tal salir con esa chica. De tal a tal el trabajo. De tal a tal grabar con Emilio. De tal a tal pegarle a la edición. Puta, mis pasatiempos son estar acostado en la cama, viendo videos, si acaso. Puta, eso me agarro así. Güey, o sea, yo también me acuerdo que por las tardes. Luego platico esta historia. Me acuerdo que Nickelodeon pasaban 30 horas de maratón de un programa X. Y yo me acuerdo mucho de una tarde, güey, súper hermosa, güey. Donde estaba, creo que viendo la tele con mi papá, estaba viendo Jimmy Neutron. Que lo estaban pasando en maratón. Y me acuerdo hasta de los comerciales, güey. De cómo estaban promocionando Spider-Man 2, güey. El videojuego de Harry Potter, güey. Y luego Jimmy Neutron. Y yo bien emocionado toda la tarde. Y ahorita, no, no tengo eso, güey, tampoco. O sea, la verdad, sí lo tengo, pero muy poco, güey. Porque yo, pero me cuesta mucho escaparme. De hecho, creo que para eso me ha servido mucho mi chica. Porque es la que luego me dice, oye, no, hoy es día de descanso. Y yo, pero es que tengo que, oye, no, hoy es día de descanso yo. Bueno, está bien, órale pues. Qué chido. Y de hecho, creo que fue apenas el, hace dos semanas. Fue hace como dos semanas, creo el sábado de hace dos semanas. Que sí nos pasamos toda la tarde viendo películas. Vimos la trilogía de Kung Fu Panda. Nos le echamos una sentada. Ok. Pero ya antes de eso, creo que cuando yo vivía en casa de mis papás. No me podía dar ese lujo ya casi, güey. Porque aparte, digo, pues como estaba en la escuela y aparte los videos, pues sí, era muy, muy pesado. Y yo también extraño esas tardes, güey. O sea, ahorita todavía, incluso ya después de que ya terminé la universidad y ya vivo solo. No tengo tiempo para hacer lo que yo. Yo la verdad, para mí la tarde perfecta es sentarme a jugar videojuegos toda la tarde, güey. Y no he podido hacer eso. Y disfrutarlo. Exacto, porque muchos deben decir, ah, pero si lo haces en stream. No es lo mismo, güey. Porque en stream tengo que preocuparme por entretenerlos a ustedes y no por el juego. De hecho, si se dieron cuenta en Stray, hablando de que estábamos hablando del juego de Stray. Yo en ese stream estuve muy callado porque quería ponerle atención al juego. Porque me interesaba. Pero choca mucho porque tengo que ponerle atención al chat. Entonces, ahí me genera como un conflicto de intereses. Y prefiero, esto sí ya es algo que prefiero, no jugar juegos nuevos en stream. Porque yo les quiero poner atención porque me gustan, güey. Entonces, yo prefiero hacerlo en mi tiempo libre. El problema es que no tengo tiempo libre para jugar, güey. Es un despapalle, güey. Verde. Sí, estaba pensando justo en eso. Y dije, le voy a preguntar a Emilio, pero te tenía que preguntar, darte el contexto, ¿no? De, pues ya, hay cosas. Te daña, te daña ese algo que te hace disfrutar las cosas genuinamente. Porque yo, cuando hago ese tipo de cosas, cuando veo cosas que no tienen que ver con mi trabajo en YouTube, me siento hasta culpable, ¿sabes? Sí. Me siento culpable de estar perdiendo del tiempo diciendo, ay, debería estar guionizando, ay, debería estar editando, debería de grabar aunque sea esto. O sea, tratando de ser productivo. Y, dude, no, eso es algo que te daña a la larga. Está muy culero. Yo tuve una ansiedad muy rara en 2020. No sé si fue por la pandemia, pero recuerdo perfectamente las vacaciones de Navidad de finales de 2020. Yo adelanté tres videos, me acuerdo. Tres videos para esa semana que venía mi hermano de visita, porque estaba viviendo en Estados Unidos ahorita. Dije, quiero hacer tres videos para semana y media, solo dedicársela a estar con él y con mi familia. X, o sea, no preocuparme por nada. Me acuerdo que esa semana sí dije, chicos, no va a haber stream. O creo que sí hubo, pero por lo menos no me dedicaba a editar. Toda esa semana me dolió el estómago, porque yo decía, güey, o sea, está cagado, güey. Me dolió el estómago porque yo decía, ¿qué tal si no disfruto esta semana? Y de pronto ya me doy cuenta de que ya es día de ponerme a trabajar. Toda esa semana me atormenté pensando que me faltaba un día menos para disfrutar. No disfruté ni un solo... O sea, ahorita ya nada más de acordarme me está empezando a doler el estómago. De pensar que no... ¿Qué tal si... De pensar qué tal si no lo disfruto, no lo disfruté. Verga. Y de pronto ya fue de... Ya se me acabaron... Ya se publicaron los tres videos, ya vale, verga. Se te pasó así. A trabajar, güey. O sea, ni siquiera lo gocé. Y yo tratando, les juro que trataba de ponerme a jugar. Trataba de estar con mi hermano viendo películas. No pude disfrutar esa semana y media, güey. Me fue imposible. Ya después... Sí traté de yo hacer un... Vaya, de meditar conmigo mismo lo que me estaba pasando. Y llegué a la conclusión de que ya no puedo estar sin trabajar. Ya. Ahí me pasó también cuando me quise retirar de esto de hacer videos. Porque lo hice en 2018. Creo que sí. Y me di cuenta, es como... Bato, ¿qué hago? O sea, tengo tiempo libre, pero ¿ahora qué hago? Y ahí me di cuenta que... Dice un dicho, ¿no? Que el trabajo dignifica al hombre. Sí, muy claro. Pero cuando es sano. Yo tengo muy en claro que ahorita no es sano para mí. Y aún así no le estoy dando todo lo que puedo al trabajo. En cuestión del YouTube, ¿sabes? A mi trabajo, obviamente, todos los días trabajo. A veces tengo shows dobles. Y trato de que toda la gente se vaya con la mejor expectativa. Porque posiblemente nunca me vuelva a ver bailar. Ellos ven a Michael Jackson, pero no saben que detrás está Robbie. Y que quiere dejar una buena impresión. No en sus vacaciones. Y en YouTube, no es que no sienta el compromiso. Pero al sentir ciertas libertades de escoger mis horarios, mis tiempos. A veces, la neta, sí digo... Ay, me voy a dormir otro rato. Y tras, hasta las 2 de la tarde, dices... Güey, ¿qué pedo? Ya tengo que arreglar ciertas cosas. Tengo que limpiar la casa. Tengo eso. Y ya no disfrutas ni el día, güey. No, güey. Está muy cabrón. Y sí, veo que no es nada más cosa mía. Lo cual me recomporta un poco. Pero me pregunto también si los YouTubers, streamers y altos... No, mames. Les pasa lo mismo. De hecho, he escuchado de muchos que tienen que estar con un psicólogo a huevo, güey. Porque, de hecho, yo he pensado justamente ya platicar con uno desde hace un buen rato. No lo he hecho honestamente, pues, por pendejo. Porque, te digo, lo he visto... De hecho, hace poquito... No, no tiene poquito, tiene como 6 meses. Vi una publicación en Twitter de un creador de contenido que se llama Adrián PCI. Que era parte de Cultura Videojuegos. Ah, sí lo conozco. Subió un tuit donde él justo expuso eso mismo. De... O sea, siento que a veces ya no hago videos y me siento culpable. Y yo le escribí justamente lo que yo sentí. O sea, le dije, güey. O sea, una vez traté de descansar una semana y media. Y toda esa semana no lo disfruté por estar pensando que me faltaban menos días para regresar a trabajar, güey. O sea... Diablo. O sea, esto es general. Es una cara que la gente no conoce de hacer videos. Y van a decir, ay, pinche, ese es de las víctimas, güey. ¿Por qué no van a jalar una construcción a cagar cemento, güey? Pues bueno, también, perdón, güey. Exacto. Pero fíjate. Es que el pedo, el pedo de todo, es esta bella plataforma llamada YouTube, güey. Porque también consideren, banda, que la plataforma nos tiene acostumbrados a que si no subes video, no te recomienda, no creces, no hay dinero. O sea, ya entramos en un... Siento que es un ciclo de ansiedad donde ahora hay que hacer esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. ¿Por qué? Porque si no, pues, simplemente la plataforma ya no te ayuda, güey, a crecer. Claro. Y la accesibilidad que tenemos. Castiga mucho el descanso, güey. La accesibilidad. O sea, castiga mucho el descanso YouTube, muchísimo. Todavía siento que Twitch, no tanto, porque ya depende de ti si... O sea, honestamente, Twitch no te recomienda con nadie. O sea, es trabajo tuyo jalar gente de YouTube o de otras plataformas a Twitch para que te vean. Porque Twitch ahí sí, de plano, no esperen que por sí sola te recomienden ni nada. Pero YouTube sí te... O sea, YouTube te castiga muy puerco si no subes nada. Y si es tu trabajo, no mames, descansar es un... O sea, fíjense, para descansar tienes que trabajar el doble, porque tienes que dejar a veces videos preparados para que por lo menos se suban cuando estás descansando, güey. Entonces, la cabrón. Es... Pues justo como dijiste, el lado que la gente no ve de todo esto. Y por lo mismo, de que no tienes como un referente cercano. Bueno, nos tenemos tú y yo, pero... Estas cuestiones estamos hablando ahorita, después de dos años de conocernos, más o menos. Y al no tener un referente cercano, tú dices, tal vez es pedo mío. Y ya te das cuenta que no. Y es... Ay, no, no. Es un tema que podemos tratar otro día, tal vez. Hasta con invitado, güey, porque... Con el diván, güey. Con Mariana, por supuesto, güey. Yo ojalá platicar de esto con Mariana. Pero sí, mi buen, ¿cómo ves? Está hasta cabrón el tema. No sé por qué lo saqué al final, pero... Sí, yo también sentí así como de, ¿qué está hablando este vato? Y yo... Y empezamos a abrazarnos y a llorar, güey. Bueno, mi estimado, pasemos con los... ¿Pusiste hashtag en Twitter? En efecto, y creo que sí te etiqueté, creo. Deja a ver si te etiqueté a Lucharte Robby Español, güey. Creo que no. No, sí. Ah, chinga. Hay otro. A ver. A ver, aquí las tengo en lo que las buscas. Yo voy a contestar una. Chicos, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas a través del hashtag What If Podcast. Hacemos una publicación de forma semanal para poder ver cuáles son las cuestiones que ustedes tienen aquella semana. Y, en fin. La primera que tengo es de Israel Pérez Bernal. Que, dude, me enorgullece ver que tienes desde hace no sé cuánto tiempo la foto que te tomaste conmigo en la mole, güey. No creo que ni se ve, güey. Pero, qué bonito. Muchas gracias. Me enorgullece este muchacho. Tiene una foto que se tomó conmigo hace... Hace ya como seis meses. ¡Hace ya como seis meses! Qué bonito, qué bonito. Eh, güey, parece tu hijo, güey. Ay, gracias. Se parecen, se parecen. A ver. Nos pregunta, what if... Ahí está la... Ahí está la idea, justamente. What If Podcast. Dice, si hubiera posibilidad o no de que volvieran los escritores de Dark Devil en Netflix para Born Again, en lugar de ellos a que escritores de otras series les darían la batuta. Ay, yo no sé, güey. Y, verga, no. Me hizo la pregunta. O sea, no estoy preparado para ella. Porque no... Verga, es que sí da miedo. De esas decisiones que tienes que cuidar bien, cabrón. Por mí que regrese Drew Goddard, pero no sé por qué ese güey nunca se queda en los proyectos. Los proyectos de superhéroes. Es que... Drew Goddard. Yo siento que es muy azaroso, güey. O sea, no puedes determinar qué va a salir bien y qué va a salir mal. Digo, porque ahorita estoy preparando un video sobre las películas de X-Men, Apocalypse y Dark Phoenix. Y para quien no lo sepa, las dos están escritas y la última incluso dirigida por el mismo vato que escribió Days of Future Past, que es una de las mejores películas de X-Men y que también produjo Logan. Entonces tú dirías, bueno, entonces si el vato se pone a dirigir algo o a escribir algo de X-Men donde ya vimos que entrega algo muy vergas, pues la arma, güey. Y te entregó dos de las peores películas de X-Men, güey. Y dos de las mejores películas de X-Men. Entonces... ¡Tarán! ¡Tarán! Así que realmente un escritor no puede determinar si algo va a tener o no tener calidad. Y ya es todo. Claro. A ver. Chele. ¿Tienes alguna otra por ahí? Chele, chele. Este, vamos a... Bueno, nos vamos por orden. ¿Qué te parece? Dice Big Time Spidey. ¿Creen que porque la gente encasilló a Daredevil con el traje rojo no lo tomarán en serio con el amarillo? ¡Uy! ¡Uy! A mí se me hace interesante porque sí no va a faltar quien te diga... ¡Nah! ¡Ira! Ya lo cambiaron. Es que ya están Disney. Y lo van... O sea, la expectativa daña mucho. Y no siento... Ojalá que no. Ojalá que no. Porque, a ver, sí, no es lo mismo Daredevil vestido de rojo que vestido de amarillo. Yo siento... No creo que se vea chistoso, pero siento que sí le quita un poquitito de seriedad, ¿sabes? Siento. Es muy de nicho el Daredevil si sientes que no cambia el traje al personaje. Pero sí va a haber la gente de afuera que también es un público muy importante, el usuario casual. El que diga... ¡Ah! Se ve bien culero. ¿Por qué lo pusieron de amarillo? ¿Qué tiene que ver Daredevil con el amarillo? Siempre fue rojo. O sea, ¿sabes? Siento que va a dañar en cuestión de expectativa. Yo espero que no. De verdad, espero que no. Espero que le vaya muy chingón. Que sea una serie revelación. Que sea la primer serie buena, buena, buena de... De Disney Plus. O sea, totalmente de Marvel Studios. Pero siento que puede dañar en cuestión de expectativa a la ignorancia de algunas personas, de algunos fans casuales. Que no saben el contexto del traje amarillo. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Yo siento que sí, el amarillo va a afectar un poquito a cómo lo van a recibir. Pero a mí no me preocupa tanto eso. Me está llamando la atención que ya tenemos ahorita tres proyectos donde va a salir Daredevil. Y al menos en dos... Bueno, mentira, son cuatro. Porque es Born Again, Freshman Gear, She-Hulk y Echo. Y Echo. Entonces, lo que me llama la atención es que al menos en dos de estos ya vimos que tiene trajes diferentes. O sea, ya tiene... En Freshman Gear tiene el traje negro. Y en She-Hulk tiene el traje amarillo. Lo que me da a entender que quizá en Born Again tenga el traje rojo otra vez. Y que en Echo vaya a salir con otra cosa, güey. Porque también tiene armaduras el vato. Entonces... Es que les mama vender figuras a los perros. Ese perro, güey. Oye, espera. De Moona no tienen más que Marvel Legends, ¿verdad? Creo que ahorita no. Creo que no han sacado... Sí, güey. No, no han sacado Hot Toys. Y van a sacar, yo creo, ¿verdad? ¿Quién sabe, güey? Porque, digo, es un Hot Toys con la carita de Óscar esa que igual y pega. ¿Quién sabe? Uf. Pero, por ejemplo, o sea, con él también. Se hicieron al... Digo, tenemos al Mr. Knight. Y tenemos a Moon Knight. O sea, son dos. Pues también para vender ahí unas figuritas. Pues no, no está mal. Funko sí hubo a lo perro, como siempre. Sí, Funko sí se mama. Pero, mira. A ver. Pasemos a la siguiente que nos pone... ¿Dónde está? Aquí está. De Miguel98. ¿Es posible que el What If Podcast esté disponible en Spotify? Es que me gusta mucho escucharlos mientras hago actividades, trabajo, viajes, etcétera. Ya lo hemos platicado un chingo de veces. Miren, yo me puedo comprometer a subirlo sin pedos. Ahorita que ya terminé la escuela ya tengo, pues vaya, más tiempo libre durante el día. Ajá. Habíamos platicado sobre la monetización. Nada más que creo que a menos que tengamos un chingo de vistas, creo que no se monetiza bien. O no se monetiza nada. O sea, porque yo tenía dos podcasts en Spotify y nunca se pudieron monetizar porque tenían 100, 120 reproducciones y no generaban nada. Entonces, igual le podemos jalar con este. Ya si genera algo, pues ya nada más nos lo repartimos. Pero... Si no, no tiene problema. Ojito, o sea, es un tema que sí o sí hablamos. No por, por... Ay, qué pinches avariciosos que la verdad... No, queremos evitar futuros problemas y no porque seamos gente peleonera en ese aspecto. Sino que queremos evitar el problema de decir, ah, cabrón, este, pues ya está monetizando esta cuenta de Spotify. No sé cómo se maneje. Y el Emilio no me ha dicho nada, ¿no? Él es el que está a cargo. O sea, ese tipo de cosas. Pero desde el principio te acuerdas que dijimos, vamos a ser bien claros. No estaría chido a lo mejor hacer una cuenta totalmente nueva porque, pues, sería un desmadre tener el control de los dos. A lo mejor no es lo más conveniente que uno solo la tenga. No, no, no sabíamos. Así que decidimos hacer eso. Un capítulo tú, uno yo, uno tú, uno yo. Y así, pues, ganábamos técnicamente lo mismo. ¿Sabes? En cuestión del podcast. Y, bueno, nada más para dejar claro ese dato. No es porque seamos mamones. No es porque nos tengamos desconfianza de nada. Simplemente queremos ser lo más claros posibles y evitar cualquier tipo de pedo. Exactamente. Pero, oye, lo platicaremos y ya checaremos, banda. Porque si estaremos en subirlos a Spotify, es una buena plataforma para hacer llegar podcast. En especial ahorita que se han vuelto muy, muy famosos. Pero lo platicamos y ya les confirmamos. Ya en cuanto tengamos ya What If en Spotify o en alguna otra plataforma, obviamente los primeros que se van a enterar son ustedes. ¿Va? Ok, muy bien. ¿Ya son todas las preguntas? Ya son tres preguntitas que seleccionamos en este episodio. Hijo de su madre. Lo siento por los demás, disculpen. Pero no dejen de intentarlo. Chicos, estuvimos platicando y pensamos que sería una buena idea retomar la sección de los memes. Entonces estaría chido que a partir del siguiente episodio nos manden sus memes a través del hashtag What If Memes. De una vez les pido que no manden cosas cringe. O sea, no tengo pedos con que nos manden cosas raras, pero no manden cosas cringe, güey. Porque luego ven unos en TikTok que están medio raros, güey. Ah, sí. El que me mandaste el otro día de intervención. O sea, yo no lo entendí, güey. Lo tuve que ver como cuatro veces para acordarme. Ahorita ya no me acuerdo de qué fue, güey. Ah, virga. Yo sí lo entendí, me dio raro. Pues yo te lo compartí, ¿no? O te etiqueté. No me acuerdo. Yo no lo entendí, güey. Me quedé así de... Eh. Era un chiste de homosexualidad, ¿no? No me acuerdo, güey. Creo que sí. Creo que me cortaba yo y tú olías la sangre. Ah. Y Jaime y Alex te detenían. Pero, o sea, lo sentí muy random. Así como de, ¿eh? Pues es que nos shippean un chingo, güey. Pues sí, pero no lo pendejo. O sea, siento que eso ya solo pendejo, güey. Güey, pero es que no sé quién lo ha hecho grande ese pedo. Porque, bueno, no sé si nosotros mismos. Pero el otro día, por ejemplo, subí un video sin querer. Porque lo subí a Instagram y no me fijé que se subió a mi página de Facebook. Que pues nada tiene que ver con lo de Michael Jackson que yo hago, ¿no? Pero si subí y dije, a la verga, ya lo voy a dejar. Ya un chingo de gente comentó, no va a comentar la grosería de borrarlo. Y alguien comentó, mira nada más, todo eso se come el Emilio. Y yo sigo, vete a la mierda. O sea, no le contesté. Creo que le di y me divierte. Pero no entiendo en qué momento eso se convirtió en algo realmente gracioso para el fandom, ¿sabes? No me causa molestia. Porque entonces tú y yo sabemos que no hay nada de eso y podemos bromear con eso. No hay pedo. Me incomodaría, por ejemplo, se llegó a dar. Ya no para no extenderme tanto a la verga. En el grupo en el que bailo, hay un chavo que sí es gay. Y me empezó como a acosar. Y era como el, ah, chistoso hasta cierto punto, ¿no? Pero se empezó a subir de tono la cosa y fue como, wow, ahí ya no, dude. O sea, al principio te seguía el juego, pero ya vi que la cosa no va por ahí. Cálmala. Y ahí fue donde ya puse mi alto, ¿sabes? Aquí siento que nada más es como, ¿por qué? ¿En qué momento se hizo tan grande? No me causa como molestia contigo porque sé que no hay ningún pedo en ese aspecto. Pero sí digo, güey, ¿en qué momento se hizo tan grande? Güey, creo que otra cosa que tenemos que platicar, esto sí ya de una vez, ya que andamos por aquí, güey. Perdón, mando dos horas de capítulo, pero este tema sí tenemos que dejarlo ya muy claro. Porque tuvimos una conversación la semana pasada, ¿fue hace dos semanas? Dos. ¿Hace dos semanitas? Sí, y madre, tengo que recoger mi ropa a la lavandería. Lo platicamos una vez y lo dejamos para después. No, dale, 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 dale. Rápido, nada más rápido, banda. Estuvimos conversando sobre sus peticiones de gente que quieren que invitemos al podcast y ya entendemos, y sabíamos obviamente que uno iba a ser Rafatos. Sabemos, bandita, que quieren que lo invitemos. La verdad es que no lo hemos hecho, o sea, ni siquiera nos hemos tratado de acercar a él ahorita. Por lo mismo que sabemos que él es un poquito que está en su pedo, entonces no queremos tampoco estar ahí dos tigosos. Sin embargo, para nosotros ya fue un poquito, voy a decir, es un poquito castroso, güey. El hecho de que, o sea, a ver, yo no tengo problema que en estos capítulos que solo somos dos estén. Y Rafa, porque fue algo que nosotros iniciamos, güey, está cagado, güey. Mi pedo, al menos el mío personalmente, es que trajimos a Alex Arellano, güey. O sea, es un creador de contenido muy grande, más grande que los tres juntos, que yo, que Uncharted y que Rafatos juntos, güey. O sea, es un creador grande y que sabe de Spider-Man y que incluso, o sea, nos ha visto a nosotros. O sea, quería estar aquí. Y la verdad se me hizo de muy mala leche, güey, que hubiera banda que se pusiera... ¡Oh, ese no es Rafa, güey! ¿Y este güey quién es? O sea, la neta, en buen pedo, banda, no sean culeros. O sea, respeten al invitado que trajimos. Porque él en buena onda está... O sea, igual cuando llegó y no Mariana, hubo dos que tres comentarios que... ¡Ay, ese no es Rafa, güey! Ya sabemos que no es Rafa, güey. Créeme que no somos pendejos, güey. Sabemos que no es Rafa, güey. Entonces, yo no tengo problema con que pongan su... Y Rafa, pero yo sí tengo pedos con que cuando tengamos otro invitado, no comenten algo referente al invitado, güey. O sea, es de muy mal gusto, güey. El que estén comentando el nombre de alguien más. Eso no lo hagan banda en buen pedo. Y eso es lo que yo tengo que comentar al respecto, güey. Sí. Pues básicamente, de mi parte, lo mismo. De hecho, fui yo quien te hizo como ese shout-out. Que te dije, oye, güey, me gustaría decir esto, esto, esto. En unas historias, nada más te involucro a ti. O sea, te pregunto a ti antes. Porque el podcast es de los dos. No quiero que esto afecte números por una pendejada mía, ¿no? Aunque yo sienta que me expreso de manera correcta. Pero sí, o sea, básicamente lo que dijo... Tampoco se me hace onda que venga un invitado, tanto de Spidey o que no sea Spidey. Y pues ustedes nada más están preguntando por Rafa. Entendemos que sea meme. Definitivamente lo entendemos. Pero sí se pierde como cierto enfoque de lo que realmente queremos decir o transmitir con ese podcast y con el invitado. Jamás le hemos preguntado si se ofenden o no. Yo creo que, en resumen, dirían que no. Pero, vato, o sea, es como llegar a una comida y te pregunten por el exnovio. O sea, vete a la verga. O sea, te estoy trayendo a alguien que yo supongo te va a traer calidad. A ver, como dice Emilio, no lo hemos invitado, no hemos invitado a Rafa, porque sabemos que él es muy... Pues no sabemos si no le gusta o simplemente no es un modus operandi el hacer equipo con alguien más, pero definitivamente no es la forma en la que él trabaja. Por eso mejor no lo hemos intentado. Sí lo vamos a invitar, creo que ya lo hemos platicado, en un futuro. Hay un porqué en todo esto y es que jamás, jamás, jamás va a haber la química que entre Rafa y yo, como la tengo con Emilio. Pero jamás, ni Emilio yo creo que vaya a tener la química con él como la tiene conmigo. Jamás, jamás, ni la vamos a tener los tres. Alex, Emilio y yo vamos a poder hacer el mismo podcast que hicimos con Alex como con Rafa. No se puede. No se puede. Somos personas muy diferentes y tenemos que respetar eso. Profesionalmente, pues sí podemos hacer un podcast y todo, pero no esperen que sea la fiesta y la celebración que... porque muy probablemente no lo sea, Banda. Tristemente, si lo quieren ver así, pero pues, vatos, hay que respetar también a Rafa. Él no trabaja así. Yo estoy seguro que se va a prestar en algún momento, pero también no vamos a invitarlo nada más a la siguiente y ya quemar ese cartucho nomás. Pero sí, hagan paro. No hagan eso con los invitados. No los hagan sentir como que están por debajo del invitado más esperado. Porque todos valen la pena y por algo los estamos invitando. Como dijo Alex, es más grande que cualquiera de nosotros tres. Tú, o sea, lo acabas de decir perfecto, güey. O sea, nosotros los estamos invitando por algo. De hecho, antes de invitar a alguien, platicamos los dos y decimos, oye, y si invitamos a tal, y ya es de, ah, güey, perfecto, güey, sin pedos. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que son personas que saben, que son personas que los van a entretener y demás. Y lo mismo, o sea, queremos invitar a Rafa, pero de momento, pues, no... Nosotros nos ha prendido el foco, güey. O sea, también como ya hemos interactuado con él, igual y nos encantaría, pues, tratar de experimentar con más bandita. O sea, justamente el podcast se llama What If, porque se trata de nosotros hablando de cosas a las que ustedes no están acostumbrados a escuchar. Porque ahorita estuvimos hablando de God of War, por lo menos de Uncharted, nunca lo habían escuchado hablar de God of War, o de Stray, o, por ejemplo, ahorita de Marvel, cosas afuera de Spider-Man. Eso es lo vergas, güey. O sea, salirnos de lo normal. O sea, yo tampoco en mi canal hablo normalmente de lo que se siente hacer videos, y aquí lo platicamos, güey. O sea, eso también está vergas, banda. Así que, pues, calen el pedo. Ahora sí que, pues, calen un poquito. Ténganos paciencia. Nosotros tratamos de ofrecerles el mejor contenido posible. Y confíenlo nosotros, güey. Así que, pues, ya en algún futuro se dará lo que se tenga que dar. Ok. Entonces, bueno. Excelente. Pues, bueno. Qué bueno que lo tocamos. Ya para concharte, se puede ir con... Se puede ir por su ropa a la lavandería. Sí, güey. Y es que el problema es que mando vestuario y es un vestuario que voy a utilizar hoy. Uy, hostia. Hostia, hostia, hostia. Vale, vale, vale. Entonces... Pero va, va, va. Siempre lo he dicho. Siempre que estoy a gusto aquí es cuando no quiero cortar el podcast o que no tengo una urgencia. Como me ha pasado que me estoy haciendo el baño o que tocan la puerta. Cosas así. Ya sabes. Pues, bueno. Así que, pues, bueno. Dejámoslo hasta aquí. Muchas gracias nuevamente por andar en el Wati Podcast. Recuerden que pueden seguir tanto nuestras cuentas de Twitter. Tenemos Instagram. Ahí pueden ver un chart bailando para que sepan ¿De qué pinche de estudio estás hablando? Pues, sigan a un chart de Instagram. Pueden sentir... Pueden sentir, ¿eh? ¿Ahora qué estoy pensando? ¡Ahora, ahora! Pueden... Pueden seguirnos también o suscribirse a nuestros canales de YouTube. La red de Spider Emilio. Están viendo, pues, este podcast en este canal. También está un chart de Robby para que vean el de la siguiente semana. Nos estamos intercalando semana a semana. Y no se pierdan de ninguno de estos bellos episodios ni del contenido también que les ofrecemos aparte de este podcast. Así que, pues, nada. Yo soy Spider Emilio. Él es... Yo soy su amigable vecino Unchartel Robby. Muchísimas gracias por su atención. La próxima. Bye, bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!